¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Aquí por A24 hasta las 11 nos hacemos buena compañía. En esta noche, 21 horas, una décima, 14 grados. La temperatura a noche fresca en Buenos Aires. Nos hacemos, insisto, buena compañía hasta las 23. Bueno, una jornada muy interesante porque se multiplican los conflictos en todo el país mientras el presidente de la nación sigue haciendo declaraciones, sigue pintando su propia aldea, el país que efectivamente ve. Y además nos cuenta que va a haber un show en el Luna Park para la presentación de su libro donde él mismo va a cantar. ¿Qué pensará de esto Pablo Moyano? En un ratito vamos a charlar con él. Y también, ¿qué pensará la coalición cívica? Hernán Reyes, integrante de la mesa directiva de la coalición cívica, también estará hoy en QR. Pero estas son las voces del día que nos ponen a andar. El día que los alumnos tuvieron que retirarse para ir a la casa a almorzar, cuando volvieron, nosotros solemos preguntarle, chicos, ¿almorzaron? ¿Qué comieron? Y bueno, dijeron, sí, comimos. ¿Y qué comieron? No privaticen los medios públicos, no privaticen Radio Nacional, a todos mis compañeros de Radio Nacional, todo mi corazón. Cuando el ministro de ese puente me hizo esta agresión, yo le contesté, y como se comieron un tortazo enorme y quedaban mal parados, salió a pedir disculpas, no Sánchez, que además, dicho sea de paso, te cuento que desde que asumí nunca me llamó para felicitarme. Atención a todos los compañeros, les vamos diciendo que vayan pasando para Santa Fe, así nadie se queda afuera en la locución de nuestros compañeros. Vuestro líder, el señor Milley, es poco más que un lacayo de los poderosos, porque ha venido a España a rendir pleitesía a los empresarios de nuestro país. Es poco más que un aspirante a capataz de colonia. La actual gobierno parece reboticarse en desmantelar las industrias culturales, privando a Argentina de su identidad y atacando la fuerza de empleo vital para escenas de miles de familias. No es un agravio a España. No es ni siquiera un agravio a una persona en España. Es un comentario, pero bueno, cada uno interpreta como quiere. Somos sinceros, luchadores, humildes, y cada vez que veo el rostro de ustedes, veo que tienen esperanza en nosotros. Y nosotros no les vamos a desfavorar, señores. ¡Vamos! La gira ha demostrado nuevamente que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Le guste a quien le guste. Si uno piensa en que hay casi un acuerdo entre el gobierno y las universidades nacionales, además de lo que había pasado con la UBA, todavía no está afino esto. Después lo vamos a charlar con más detalle. Y que eso se consiguió a partir de una movilización tan importante como la del 23 de abril. Quizá esa manera de hacer política del siglo XX, que denunciaba el gobierno respecto de ese tema, tenga, bueno, otro capítulo, que es lo que acabamos de compartir en buena parte de este resumen de voces. Lo que está pasando en el territorio, lo que pasa en Misiones, en Mendoza, en Rosario, en Bariloche, en Mar del Plata. Después nos vamos a detener. ¿Qué es lo que está pasando y de qué manera empieza a impactar en la gente? Y genera acciones de política del siglo XX, insisto, diría el gobierno, a partir de la consecuencia de la motosierra y de la licuadora. Mientras en el Congreso Nacional se siguen discutiendo la ley base, es el paquete fiscal. También se reúne la oposición, fuerza sesiones, tiene el número para comenzar una sesión y le dice al gobierno, bueno, mirá que están estos temas, está el Fondo de Incentivo Docente, está en las universidades, está también el tema jubilatorio. ¿Y qué contesta el presidente frente a lo que le plantea la política local? La política local que son aquellos que se le oponen raudamente, de pie a cabeza, desde el momento cero, y aquellos que le dicen, bueno, te damos las herramientas, no estamos para nada de acuerdo con lo que plantea el gobierno, pero le damos las herramientas porque tiene legitimidad de origen, etcétera, etcétera. Aquí estamos para acompañar, dialogando, acompañando, incluso con algunas reformas que nos caen bastante bien. ¿Y qué le contesta el presidente? A partir o exacerbado del conflicto con España, esto que van a ver a continuación. La liga en la que juega el presidente argentino Javier Milei. Realmente que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Le guste a quien le guste. Y la verdad es que la agenda de los políticos argentinos es la agenda de los liliputienses. Es decir, entonces, digo, es otra liga. O sea, yo estoy en otra liga y eso los irrita porque muestra la insignificancia de los políticos argentinos. De lo berretas que son, de lo poco que son, del poco alcance que tienen. En cambio, donde yo voy, digamos, generó un terremoto. Lo poco que son los dirigentes políticos del país que yo represento, lo poco que son. Y en realidad yo estoy jugando otro partido. Y en ese partido, donde está la internacional de la ultraderecha que se juntó en Madrid en el acto de Vox, él es el mayor exponente. Él lleva la voz cantante. Es decir, si lo planteáramos en términos de cómo había descripto Macri a su ministro de Economía, Caputo, ¿se acuerdan? El que jugaba en la Champions League. Bueno, Milley es el capitán de la Champions League y nosotros estamos jugando apenas una liga menor, casi una liga del ascenso. Entonces nos lleva a preguntarnos esto que tenemos aquí. ¿Cómo se ve Milley a él mismo? No ya como ve a la política, al entorno, a quienes no están de acuerdo con él. ¿Cómo se ve a él mismo? ¿En qué espejo se está observando Javier Milley? Y probablemente Javier Milley se esté reflejando en esto, como en un superhéroe de la libertad avanza, como en un superhéroe no solamente de la ultralibertario en términos económicos, sino ultraconservadores, como ayer conversábamos. Y entonces hay otra pregunta más. ¿Qué partido está jugando Javier Milley? ¿Cuál es el partido que juega Javier Milley? ¿En qué cancha está jugando? ¿Está pensando en un país en el que pueda generar consensos para llevar adelante su modelo económico, su modelo político, su modelo social? ¿O está jugando un partido meramente personal? ¿Se quiere demostrar algo a sí mismo? ¿Algo que tenga más que ver incluso hasta con lo psicológico? No me quiero meter en ese terreno, pero sí es importante porque en ese barco estamos todos y todas. Los que pensamos como Javier Milley y los que no pensamos como Javier Milley. Los que estamos esperando un presidente electo democráticamente que conduzca esto a algún lugar, pero a algún lugar que tenga un sentido de comunidad, que tenga un sentido de personas que no piensan igual, pero que eventualmente van a tener que seguir coexistiendo y viviendo. Pero Milley parece estar jugando otro partido. Y es un partido que tiene al adversario, digamos, casi como un enemigo, que genera violencia emocional para plantear un punto en común y que no sabemos cómo nos va a dejar o en qué sociedad nos va a dejar eventualmente cuando termine su primer mandato, su segundo mandato o lo que dure efectivamente en el gobierno. Esta es una pregunta interesante que, como decíamos ayer, también debería hacerse la oposición que le entrega las herramientas en el Congreso, que le está dando un respaldo político y que no sabemos si sigue creyendo que es solamente un berrinche ideológico, como lo planteaba el documento de la Unión Cívica Radical, o está observando de reojo esto, el espejo en el que se ve Javier Milley y cómo declara una y otra vez que él está jugando en otra liga, no en la liga en que jugamos argentinos y argentinas. Bienvenidos, bienvenidas a QR. Nos vamos a la mesa porque además ya está Pablo Moyano para empezar a charlar con nosotros. Hernán, Irina, Fer, Martín, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y saludamos ya a Pablo Moyano, lo tenemos vía Zoom. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Soy Pablo Caruso, estoy del equipo de QR en A24. Saludamos. ¿Cómo va? ¿No se escucha? Ahí está. Ahí está con auriculares. A ver si estamos. Hola, Pablo. ¿Cómo va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas? Bien, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Todo bien. Gracias por compartir este rato. No, gracias a ustedes. Cuando el presidente argentino dice, yo estoy en otra liga y los que están en la Argentina son políticos casi del ascenso, por decirlo en términos futboleros. ¿Cuál es la primera reflexión como dirigente gremial, como dirigente de la CGT? Sacando los cargos que tiene uno como argentino, ¿no? Como trabajador. Bueno, es una frase totalmente repudiable. No se da cuenta o gozan el daño que le están haciendo a la gente. Vos fijate que va a dar charlas de economía a los grandes economistas de Europa. Se va a arrastrar con Donald Trump, después va a otro país dando charlas como si fuera un grande estadista y viene a Argentina y no puede sacar una ley. Yo creo que hoy el presidente se ha convertido en el asme, rey del mundo. Insulta al Papa, salió corriendo a arrastrarse a pedirle disculpas. Insulta a Lula, insulta... Bueno, estamos quedando a hilados del mundo. Yo he tenido el día lunes por un conflicto de la reunión con empresarios de la actividad de supermercados y nos decían. ¿Qué empresa española va a venir a invertir cuando atacó directamente al pueblo español? Bueno, todo eso creo que está viviendo una realidad totalmente distinta al presidente y esa banda que lo secunda, ¿no? Que mienten constantemente. En cada conferencia de prensa miran o dicen un país que no existe, ¿no? Vemos cómo están todos los días conflictos nuevos sucediendo precisamente por este modelo económico que no dan paritarias libres, te imponen techos y eso es lo que va a ir aumentando la conflictividad social, lamentablemente, ¿no? Viven otra realidad, otra fantasía y no ven la realidad que vive la gran mayoría del pueblo argentino. ¿Crees, Pablo, que la conflictividad va en aumento? ¿Qué estás viendo en Misiones, en Mendoza, en Rosario? El día jueves próximo hay un paro de 24 horas de todos los gremios docentes y no docentes. Todas las actividades están siendo castigadas por este gobierno. Lo que está pasando en Misiones, lo que seguramente está sucediendo en otras provincias, va acrecentando. Si es una provocación permanente el presidente. Por un lado dice que la inflación baja y sabemos que no bajó. Bajó el consumo. Y bueno, y así es sucesivamente. Todas las medidas que toman es contra los laburantes. Y lo que más bronca te da, como argentino, que se ríen, se jactan. Vos tenés tu colega, que es el jefe de prensa, que todas las mañanas hablan. ¿Cómo se burlan cuando se rotelan, cuando cierran organismos estatales o cuando toman medidas contra los trabajadores? Lo dicen en forma graciosa, riéndose, sin saber, o sabiendo el daño que lo provocan fundamentalmente a los que menos tienen. No mandar comida a los comedores. ¿Sabes lo que es eso? Claro, los tipos viven su fantasía y no ven lo que está sufriendo el pueblo. Y por algo es que cada vez que hay una movilización, cada vez son más masivas. Fijate lo que fue la marcha universitaria, lo que fue el primero de mayo, lo que fue el paro, por más que lo quieran minimizar. Bueno, ahí te das cuenta que la gente está totalmente caliente, desilusionada, caliente. Realmente siente que le versearon, porque la gran mayoría que se movilizan, muchos lo deben haber votado. Y bueno, hoy están desencantados, con bronca, y cada movilización o cada actividad que toma la CGT, cada vez son más masivas. Pablo, vos también como dirigente seguramente tenés contacto con las bases, y en las bases debe haber gente que habrá votado a Javier Mele. O en las movilizaciones en las que participan la CGT o camioneros también eso debe ocurrir. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué es lo que se conversa respecto a este momento? Bueno, en los barrios populares también lo han votado. Bueno, creo que la bronca que tenía la gente en ese momento por los errores que cometió el gobierno nuestro, porque hay que hacerse cargo, yo no me desligo. Muchos errores que se cometieron de nuestro gobierno, pasó que este personaje hubiese a presidente. Y lo que te dicen, la bronca que hay por la inflación, por la recesión, corte de horas extras, bueno, y muchas otras actividades que ya han empezado despidos, ¿no? Está muy complicada la actividad de la construcción, de la metalúrgica, de la automotriz, y dice, bueno, todas las actividades están siendo atravesadas por este gobierno y se está sintiendo la merma de trabajo. Yo siempre digo, pongo un ejemplo que parece burdo, pero creo que es importante. Cuando hablan de la baja de la inflación, es la baja del consumo que hay. En una economía normal, donde hay consumo que la gente cobra bien y puede comprar, un camión de la recolección de residuos por noche junta 12.000 kilos de residuos, es una gran mayoría de residuos de alimentos. Hoy están cargando 5.000 kilos por noche. ¡Epa! Y así, y bueno, fijate si se ha bajado el consumo. Y no he hecho mucho, yo no hago versos como hacen ellos, que te ponen pizarrón y números que nadie lo entiende. Los camiones de productos lácteos, van por un cuarto de camión, los camiones, cuando iban completos, hoy van, ¿quién va a comprar un yogur, una leche y unos barrios? Y así pasa con los productos de gaseosa, ni hablar de los frigoríficos, bueno, todo lo que se transporta por camión, hoy van, los camiones van por la mitad o un cuarto de mercadería, porque no hay consumo. Claro. Pablo, vos dijiste... Sí, Martín. Perdón, Pablo. Vos dijiste, Martín Granos, ¿cómo estás? Vos dijiste el presidente y la banda que lo secunda. ¿Cómo definís a esa banda que lo secunda, entre comillas? Sturzenegger, que fue el que trajo el modelo económico de Macri. La señora Patricia Burri, responsable de los 39 muertos en la Plaza de Mayo en el 2001, cuando se tuvieron que ir. Responsable, Caputo, del préstamo multimillonario, millones de dólares que lo van a tener que pagar mis hijos y mis nietos, los 45 mil millones de dólares. No es una banda esa, una asociación ilícita, si son los mismos personajes que fundieron el país, que fueron responsables de la muerte de argentinos en el 2001. ¿Cómo se lo llama? Es una banda, una asociación ilícita. Hasta hace poco el presidente la trataba de montonera que ponía bomba en los jardines de infantes. Creo que es un gobierno... No, no, no podés describirlo, porque desde el presidente para abajo, las actitudes que toman, cómo se burlan, cómo agreden a otros países, creo que uno ya no tiene palabra de decir cómo tratar a este gobierno. Son los mismos personajes nefatos que nos gobernaron hace 30 años y tanto daño lo han hecho a nuestro país y a las futuras generaciones. Ollano, ¿qué tal? Buenas noches. El campo, cuando se siente amenazado, muchas veces sale a protestar. Y gente que tiene, bueno, hay de todo. Más chico, más grande, gente que tiene cooperativas, pero se juntan. ¿Por qué los empresarios argentinos en las etapas que los empiezan a destruirse mueren de pie como los árboles? No se juntan, no hacen nada, porque no es la misma actitud que tiene el campo. Parece que en este caso están hablando hasta con ustedes, porque le cuentan, hablando con los supermercados, ustedes tienen un gremio que habla con todos. ¿Qué le dicen hoy los empresarios? ¿De nuestra actividad? No, ¿qué le dicen que están pasando? Porque hay muchas empresas que están por cerrar, digo, van a cerrar. Yo no hablo con los empresarios, yo hablo con los empresarios de la actividad del transporte. Sí, sí. Por supuesto, las inquietudes que tienen, las inquietudes que tienen, esta falta de recesión, no hay previsibilidad del dólar, no hay un modelo económico, no hay nada. No hay nada, y si se llega a aprobar la ley base, la ley base va a ser, iba a ser una guarangada, va a ser pedazos a cientos de pymes, porque se abre la libre importación de productos de repuestos automotrices, de alimentos, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Cuando se habla de, cuando Paolo Roca y Mercado Libre escribieron la reforma laboral, es precisamente para eso, para que ingresen productos extranjeros con manos de obra barata. Esto lo hemos visto en la época del menemismo, de Mene, que fue el pionero del desastre que ocurrió en nuestro país con las industrias y con las fábricas. Él fue el pionero y hoy lo ponen como un héroe nacional. La continuidad fue Macri, y bueno, y este es el mayor responsable del cementerio de pymes que va a quedar, ¿no? Y bueno, cuando critica a la CGT, creo que esa centralidad que ha tomado la CGT de ponerle un freno a todas estas medidas, creo que falta poco para que en los próximos días el Senado rechace esta reforma laboral, la vuelta del impuesto al trabajo, la venta de los recursos naturales, darle facultad al presidente para que un día se levanta como se levanta y te venda hasta el obelisco, la posibilidad de privatizar las empresas del Estado... Te quiero preguntar algo puntual respecto de la ley base. Ayudarnos a entender políticamente, porque el gobierno dice, cada vez que me rechazan algo en el Congreso, en realidad quedan expuestos, ahí está la casta, el principio de revelación, lo llama el presidente, y por un lado es cierto que todavía no tiene ni una ley a cinco meses de haber asumido y no se va a hacer el pacto de mayo como lo había pensado. Pero al mismo tiempo pareciera que eso no le termina generando un costo político. ¿Cómo lo lees? Yo creo que la necesidad y la urgencia para demostrarle al Fondo Monetario Internacional o a aquellos sectores de derecha que él tiene mayoría política en nuestro país, esa es la desesperación que tiene el tipo. Por eso agrede a los gobernadores, agrede los tratas de rata a los diputados porque no le aprueban la ley. Y ha quedado demostrado que esta ley, si no ha sido aprobada, porque los senadores y senadoras y los diputados y diputados han visto que esta ley es inviable para nuestro país. ¿Vos te crees que van a venir inversiones si un trabajador se tiene que pagar su propia indemnización o si un trabajador tiene que pagar impuestos al trabajo o vender los recursos naturales? Era todo o nada, al principio de acordate, era todo o nada, el pacto de mayo. Creo que esa impericia, esa falta de... Acá, mirá, la mayoría de los gobernadores tienen 20 o 30 años de militancia en su provincia. ¿Vos te crees que va a venir con este, con dos gritos, y los gobernadores van a salir corriendo? No, no, no. Bueno, hay muchos, pero... Te vuelvo a retirar. Pero Pablo... Está rodeado, está rodeado, sí. Quizá tiene una aprobación en general más allá de los cambios, pero puede llegar a tener una aprobación en general, y en algunos casos da la sensación que algún gobernador le dice... Bueno, hay 33... Sí, te escucho. 33 senadores y senadoras de Unión por la Patria estuvieron en la CQT, donde se comprometieron que el voto de los senadores y senadoras de Unión por la Patria va a ser rechazar la ley base. Y después están cuatro votos del rechazo total. ¿Por qué te crees que la están postergando? Porque tampoco el gobierno tiene los votos. Yo le diría al señor gobernador de Misiones, que le dio los votos en diputado a mi ley. ¿Por qué no va a la ruta a hablar con los trabajadores, la policía, los docentes y los estatales que se están una semana cagándose de frío, cagándose de hambre? ¿Ellos le van a tener respuesta al pueblo argentino por qué votan una ley que va en contra de su provincia? Bueno, digamos las cosas. El gobernador de Tucumán, Jaldo, hizo el cierre de su campaña en el camping de camioneros, ante miles de trabajadores de camioneros y de otras organizaciones gremiales, que iba a dar la vida por los trabajadores, que no iba a votar nada en contra de los laburantes. Realmente, todos los diputados de Tucumán votaron la ley base. Y seguramente el senador o la senadora van a votar la ley base. Bueno, creo que también hay que desenmascarar a la casta, como dice este señor, ¿no? Que hoy lo apoyan a él. Pablo Hernán Lecher, ¿cómo estás? Buenas noches. Te pregunto, al inicio hablabas de la cuestión salarial. En el día de hoy, Caputo y ayer Milley, dijo que el salario se estaba recuperando y que, bueno, iba a haber una especie de recuperación en B corta, que vienen anunciando desde hace rato. ¿Qué estás viendo vos? ¿Qué está viendo el gobierno? Bueno, voy a hacer la primera vez que voy a coincidir con Milley y con Caputo. Los sueldos de ellos sí se recuperaron, le ganaron la inflación. Los senadores y diputados le ganaron la inflación. El presidente, su hermana, la vicepresidenta, le han ganado la inflación. ¿Cuánto se le aumentan? ¿Siete, ocho palos? La verdad que sí, tienen razón. Viven su fantasía, viven su fantasía. Hoy veía un canal del colega de ustedes, C5N, donde ponían cómo han perdido muchas actividades, 15, 20, 25% contra la inflación. Mienten, mienten. Por eso la bronca que tiene uno, cómo mienten. Y bueno, se pasean por los canales TN y La Nación. Mirá, mostrarle a un país que solamente ellos vienen. Que ellos, solamente ellos ven. Y que han recuperado el salario, sí, ellos lo han recuperado. No los jubilados, ni los trabajadores. Pablo, hoy nos enteramos que mañana el presidente va a presentar en una par su libro. Va a tener dos partes ese acto. Una parte va a ser la presentación formal. Y después va a haber un show musical, donde según el vocero, el presidente va a ser la principal figura. Va a cantar. No tenemos muy bien claro cuáles son los temas ni el repertorio. ¿Qué te sugiere esto? Bueno, que arranque, porque yo no. Si no llego, que arranque. Creo que es una burla más al pueblo argentino. Ustedes están haciendo la nota acá en el barrio de Constitución. Hacemos dos cuadras, ¿sabes la gente que están revolviendo los tachos de basura? Es una provocación más de este gobierno. No creo que llegue a tanto, ¿no? Bueno, con este tipo podemos esperar cualquier cosa. Pero sería ridículo que el presidente salga a cantar, ¿no? Con todo el dolor y con todo el daño que le está haciendo a millones de argentinos. La verdad, decimos hoy mostraban cantando a uno, imitando a uno de los mayores ídolos del peronismo como era Leonardo Fabio. La verdad que da para todos. Es curioso igual, porque ayer creo que lo charlamos con Pablo Ibañez aquí. Porque el presidente, cuando quiere criticar al peronismo, critica un sector del peronismo. Y habla del kirchnerismo como parte de la casta, etc. Pero nunca critica al peronismo. Sí, corriendo al peronismo. Como que el peronismo es solamente el kirchnerismo. El kirchnerismo es un sector. El peronista somos todos. Que quiere minimizar al peronismo y enfocar la pelea con el kirchnerismo. Pablo, te pregunto por la oposición, la oposición propiamente dicha. Viste que hay dos sectores. Hay uno que dice, no hay que esperar, que se genere un quiebre en la gente respecto al apoyo a mi ley. Y otro dice, no, hay que salir a confrontar, a mostrar qué es lo que está pasando. ¿Vos qué crees? ¿Cuáles son los tiempos de la oposición? Hoy en la conferencia de prensa del paro de los docentes, nosotros dijimos, a unos compañeros, no, el gobierno es adversario. No, el gobierno es enemigo nuestro. Y a los enemigos se lo confrontan. El gobierno es un enemigo que ataca a los jubilados, que ataca a los docentes, a los estatales, a los camioneros. Y eso constantemente ataca y hay que confrontarlo. Creo que el peronismo, más allá de las dificultades que tenemos, de las divisiones que se han tenido, hoy el bloque está totalmente unido. Después los otros sectores, bueno, tendrán que rendirle cuenta a sus votantes. Porque yo digo muchas veces que muchos senadores... Si, no, alguna de la gente, ustedes estaban comunicándose también justamente con senadores de la oposición. ¿Usted vio a algunos que les interesara lo que estaban diciendo, digamos, que les preocupara el panorama que ustedes pintan? ¿O toda la oposición se abroquela, digamos, a través de la oposición? Sí, ha habido reuniones permanentes con distintos sectores del peronismo que han conformado otros bloques. Bueno, es una discusión permanente. Ya todos sabemos que esta ley es para cagar a los trabajadores. Yo creo que volver, juntarnos otra vez, a explicar, a dialogar. Sí, todos sabemos que es una ley regresiva y represiva. Porque uno de los artículos de reforma laboral es llevar en cana a los delegados o delegadas que hagan asamblea o hagan un paro de una empresa. Es una ley represiva y regresiva. Creo que ya está todo dicho. Creo que el gobierno sigue extorsionando a los senadores, a los gobernadores, para conseguir esos votos porque no llega. No llega, si no ya lo hubieran aprobado hace tiempo. Martín. Pablo, vos hablaste sobre Kicillof hace poco y sé que tiene una relación fluida. El sábado hizo un acto en Florencio Varela con proyección nacional. ¿Qué papel le ves dentro del peronismo? Creo que va a ser una torre muy importante, la reconstrucción del peronismo. El peronismo, lamentablemente, por esa falta de conducción, pasan las cosas que están pasando. En noviembre va a haber elección. Yo creo que hablar de candidatura hoy con esta coyuntura que hay en el país sería faltar el respeto a la gente que la está pasando mal. Bueno, en noviembre va a haber una elección interna dentro del peronismo y ahí se elegirá la conductora o el conductor que conduzca nuestro espacio, nuestro partido. Pero más allá de los candidatos, ¿qué propuestas le vamos a llevar a la gente? Tenemos que, nuevamente, el peronismo llegar al Congreso con mayoría. Si no, pasa lo que está pasando ahora, ¿no? No tener mayoría y los tipos avanzan o pretenden avanzar. Lo que es importante es que hoy hubo una autoconvocatoria de los diputados para tratar la vuelta del incentivo docente y del financiamiento universitario y se ha logrado el cuoron. Creo que ahí la oposición, juntamente con Unión por la Patria, han hecho una buena alianza. ¿Qué estamos hablando? De la educación de nuestros hijos. Creo que fue un paso importante y una muestra más de debilidad política del gobierno. Pablo, te hago una última sobre el peronismo dentro de la heterogeneidad, de las diversas maneras de ser peronistas, digamos, que han existido siempre. Y vos decías, recién hay que construir mayorías porque hay que tener después los votos para frenar eventualmente los proyectos de ley de gobierno o impulsar otros. ¿Qué tan ancho tiene que ser que siempre va en desmedro de lo profundo o de la coherencia de lógica? Por ejemplo, hay unos que dicen, bueno, hay que recuperar a Miguel Ángel Pichetto, hay que recuperar a Moreno que está muy activo también en el nombre del peronismo. Otros dicen, no, eso va por otro lado, eso tiene que ver con otra forma de ser. ¿Vos qué pensás sobre eso? Bueno, pero ahorita tenemos que elegir nosotros los candidatos, pero los que nos quedamos en el partido, no los que fueron candidatos vicepresidentes de Macri o abrieron otro espacio. Los que se fueron, se fueron, armaron otros partidos políticos y fueron candidatos por otro espacio político. Lo que sí, tenemos que haber una gran discusión de todos los sectores. Y no lo que pasa, lamentablemente, es que el sindicalismo, ponemos a la gente en la calle, ponemos la estructura, ponemos en riesgo la libertad, vuelve el gobierno peronista y después no, los sindicatos vamos a esconderlos. No, ahora vamos a discutir todo, los movimientos sociales, los sindicatos, los gobernadores, los diputados, creo que vamos por ese camino. Y los que se fueron, se fueron. Me va a querer traer los asilos y ahora también, que es funcionario de mi ley, me lo va a querer traer a Randazos, que vota todas las leyes de mi ley. ¿Te sorprendió lo de Scioli, Pablo? ¿Te sorprendió que Scioli pidiera el no de la economía para mi ley? Tenemos que tener prioridad todo aquello de gente que pusimos el cuerpo en el macrismo, cuando muchos pudimos ir en cana. Muchos se fueron del peronismo y armaron otro espacio. Te preguntabas si te sorprendió lo de Scioli. No, no, no. Y de Scioli hoy no te sorprende nada, ¿no? Hasta criticó el paro de la CGT. Pero bueno, cada cual es artífice de su propio destino, como lo enseñó en general. La última la tiene Irina, Pablo. ¿Qué tal? No, ya no, Irina Hauser soy. Quería, hoy el ministro Luis Caputo vuelve a decir una frase que se repite bastante desde el gobierno, que es que la gente aguanta el ajuste porque entendió. ¿Qué te pasa cuando escuchás esto? Ellos no entienden nada, me parece, ¿no? Siguen en su burbuja, viajando por el mundo, recibiendo premios, presentando libros en el exterior. Y la gente la está pasando mal. Te vuelvo a reiterar, las movilizaciones son cada vez más masivas. Va a ir aumentando la conflictividad social en los próximos meses porque no hay reactivación. Y cada vez hay más despidos, más recesión. Y bueno, me gustaría invitarlo al señor Caputo a una asamblea de trabajadores. Seguramente si habla para Barrio Norte o si habla para alguna ciudad del interior, lo van a aplaudir. Pero que venga a unos barrios populares o que venga a una empresa, a una fábrica a explicarle la benevolencia de este modelo económico. Gracias Pablo por este rato. Pero aparte, ¿qué autoridad tiene Caputo? Pero aparte, ¿qué autoridad moral tiene Caputo cuando tendría que estar desfilando él y Macri por los tribunales explicando el choreo de los 45 mil millones de dólares? La verdad que Argentina da para todo, ¿no? Uno bailando en el una par y el otro dándonos consejo económico como Caputo de todo el desastre que han hecho en nuestro país. Pablo, gracias por este rato. Un abrazo. No, a ustedes. Salud. Bien, Pablo Moyano, con algunas definiciones. Me resulta muy interesante el modo de analizar qué es lo que está pasando en el Congreso. Porque la ley base efectivamente va a salir con cambios, va a volver a diputados. Hay que ver qué pasa. Es cierto que ninguno tiene los votos, ¿no? Ni para rechazar, ni para aprobar el gobierno, sino ya esto hubiera ocurrido. Pero esa lectura que se hace del Congreso, por ejemplo, desde el sindicalismo me parece interesante y vamos a ver quién define eventualmente si será una narrativa de triunfo para el gobierno o una narrativa de triunfo para la oposición que no le permitió lo que quería de la manera en que lo quería ni tuvo el pacto de mayo el gobierno, Martín. Sí, porque además lo que está diciendo Moyano puede leerse como una interpretación, pero lo que pasa es que Moyano no es un analista. Pablo Moyano es uno de los secretarios generales de la Comisión General del Trabajo. Lo que les está diciendo a los senadores es voten en contra porque lo que está pasando en Misiones, en Mendoza, se va a reproducir en todas las provincias. Entonces, si el tema es el toma y daca, yo vuelvo a lo del otro día, mucho toma y de daca nada. Ese es el problema acá. Bueno, habló hoy el vocero Manuel Adorni y nos contó que la presentación del libro, ¿se acuerdan? Se iba a hacer en la Feria del Libro, hubo allí un entredicho con Alejandro Bacaro porque, claro, Milley, ahora entendemos un poco mejor la escena. Milley quería hacer esto, esta era la intención de Milley en la Feria del Libro, quería hacer, ¿se acuerdan que nos contó Bacaro aquí en el programa Hernán? Nos contó que estaban pensando en grandes pantallas, en el predio de la sociedad rural, pero donde está la pista, donde ahí trotan los potros, desfilan las vacas, etcétera, etcétera, que ahí quería hacer la presentación de su libro Javier Milley. Claro, Bacaro le dijo, pero para todo eso, los costos de seguridad y todo lo que hay que armar, no hay plata, le dijo Bacaro y se armó un bolonqui bárbaro. Bueno, finalmente se va a hacer la presentación del libro en el Luna Park y Adorni nos contó, además, que hay un bonus track. Bueno, mi nombre es Manuel Adorni, aclaro que no tengo hermana, para que dormí poco y me pierdo, fin, fin. Que sean cinco perros o que sean 43 conejos, ¿y qué problema? Vamos sacándose una selfie. ¿Listo? Gracias. Fin, 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 fin. El presidente presentará en el Luna Park su último libro. Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. El show o la presentación o el esquema allí en el Luna Park va a tener dos partes, una donde estará la presentación propiamente dicha del libro y va a haber otra parte del show donde el presidente Milley va a participar de un show donde él mismo va a cantar... Inédito, por supuesto, en la Argentina. Bueno, inédito. Argentina y el mundo. En la Argentina, sí, habría que ver. Inédito, dijo Adorni. En un momento, Adorni, cuando lo está contando, se rasca. Y yo me pregunto, si dice, ¿cómo digo esto? O si está embarcado totalmente con el tema, ¿no? Y cuando dice inédito, hay un giro de sarcasmo o de ironía. Macri también cantaba. Y Alberto también cantaba. No sé, quizás pueden hacer una canción con todos. Esto es un show en el Luna Park. Para estar bueno en Plante Hernández. Puedes invitarlo, digo, a ver, vos haces un recital, ¿no? Vos sos un artista, haces un recital. ¿No invitás a otro cantante a cantar un par de temas? Sí. Bueno, mirá si Milley invita a Macri. Está bien, no lo había pensado. Creo que para mí era como un... No des idea. ¿Ustedes creían que eso era lo peor que podía pasar? No, no. A ver, a mí me da la impresión, viste que a veces uno, bueno, se divorcia y se casa de nuevo. O sea, la metáfora arranca difícil, vas por un desfiladero. O cambia de trabajo. Viste, a veces vos cambias de trabajo y vos los primeros días dice la gente, esto está bárbaro, qué sé yo. Y hay un día, con la nueva mujer o con el nuevo trabajo, que te empiezas a dar cuenta que la pifiaste mal. Que empezás a mirar medio de reojo el asunto. De reojo. Y que lo que tenías antes era bastante mejor que lo que vino ahora. No, no es un problema. Ahora, el problema es cuando los locos que están alrededor, la gente que está alrededor tuyo, generalmente la familia empieza a decir, me parece que equivocó todo. Ahora, en la Argentina, no. En la Argentina hay uno. Dale para adelante. Dale para adelante y todos te hacen el, como diciendo, no pasa nada. Entonces, a mí no me asombra tanto el tipo. Lo que me asombra es el resto. Que no lo contengan. Claro, los gobernadores me asombran más que mi. O sea, que en algún momento alguien dijo, Chico, ¿qué no haces en Lunapark? Qué idea extraordinaria. Qué idea extraordinaria. ¿Se acuerdan de Menem y el básquet? Sí. Bien. Cuando empieza el gobierno, o en realidad cuando empieza la convertibilidad y Menem frena la inflación, mira, qué bárbaro, el turco juega al básquet. Eso lo decía todo el mundo, ¿no es cierto? Es chiquitito así y juega al básquet como si fuera la NBA. Sí. Al final del gobierno de Menem, es el boludo este, además de la malaria, juega al básquet. Era el mismo Menem y la misma gente. Y la misma escena. Y la misma escena. Y acá puede pasar lo mismo. Vamos a convenir. Hoy alguien me dijo lo mismo. Menem bailando con uno de la isca con mi cariéran. Menem en la Ferrari, etc. Por supuesto está Alberto Fernández. Pero perdón. Perdón. No paró la inflación. Perdón, Fer. Que utilizaba políticamente su relación con la música. También se mostraba cantando, etc. Y en algún momento le pasó esto. Que pasó de algo que, bueno, mirá esta faceta del presidente, termina siendo un poco ridículo. Pero ¿no es distinto armar un show en el Luna Park donde vos vas a cantar? Es distinto y además blanquean que es un show. ¿Cuántas veces dijo la palabra show a Dorni? Sí. Un montón. Dice, es un show. Y la verdad es que es una característica inherente a Javier Milei, el show. Claro, su manera de construcción política. Está bien. Buen punto. Hoy empezó a hacer payasadas ahí, no sé cuál de las charlas que da, porque da una charla cada tres días. No sé qué era lo que se estaban reuniendo ahí, cuál es el grupo. Pero cuando empezó a reírse y a hacer cargadas al presidente de España, la gente estaba incómoda porque dice que somos una institución, que aplaudimos al presidente. En el Instituto de Directivos de Finanza. A ver, hablando, está bien Fer, nos metés en España otra vez. Otra vez habló Javier Milei. No fue en este lugar, en realidad lo hizo también en otro momento, pero lo mandó al psicólogo, a Pedro Sánchez, el presidente argentino, de esta manera. Una medida similar, ¿no? No, para nada. Digamos, para nosotros, los problemas personales que pueda tener el señor Pedro Sánchez, el complejo de inferioridad que tiene Pedro Sánchez frente a mi persona, digamos, el psicólogo que está recomendando a Alberto Fernández, que se lo recomiende a Pedro Sánchez para que madure. Sí, obviamente no voy a ir. Ah, y que le recomienda también un buen abogado para Begoña, porque, digamos, o sea, tiene un montón de causas donde está sospechada de tráfico de influencias. ¿Qué programa fue esto? Perdón. ¿Cómo? El panelista este, ¿en qué programa está? En laje estaba. No, el panelista, digo. ¿El panelista qué habla? ¿En qué programa estaba? ¿No es panelista? No es panelista el presidente de la Nación. ¿Serio? Pero redobla la apuesta como un panelista y me quedo con Irina. Si le funcionó para ser presidente, ¿cuál es el límite? Crisán Milay está encontrando su propio límite respecto de las funciones que hoy tiene. La canciller Diana Mondino también se expresó sobre este tema. ¿Cómo no iba a hacerlo? Se trata de la encargada de relaciones exteriores y fue en línea con el presidente. En este momento esta es una anécdota que tenemos con España. Podría ser de cualquier otro tipo de naturaleza y ahora te contesto. Es un caso bastante particular en donde la relación personal que pudiera o no haber entre los líderes de un país no pueden ni deben afectar la relación entre la sociedad, la comunidad, etc. España además tiene una... Bueno, no hace falta que cuente lo que es España para Argentina. Es realmente de una importancia monumental. Este es un tema que es estrictamente interno político. Esta es una cuestión que realmente yo debo decir que me sorprendió porque era un comentario muy lateral en donde no se nombra a nadie en particular. Si lo hubieras escrito son 10 páginas y hay una sola frase que no merecen a nada. No es un agravio a España. No es ni siquiera un agravio a España. La canciller Mondino. Pero bueno, cada uno interpreta como quiere. Bien, la canciller Mondino tratando de explicar que eventualmente una frase en un texto enorme, que es como cuando ella dijo, bueno, si los chinos son todos iguales. También era una pequeña frase pero generó un problema muy serio. Pero igualitarios entre piojosos o es lo mismo entre piojosos. También es una pequeña frase. Sí, son pequeñas frases. Total, se van a morir. Pero a ver, nosotros vimos que cuando Bolsonaro asumió el poder en Brasil resultaba un ser exótico porque eran raros las cosas que hacían y las cosas que decían. Pero cuando fue a Rusia se reunió con Putin y cuando tuvo que ir a China se reunió con Xi Jinping. Este muchacho hace cosas que no cuajan. Vos no podés ir a otro país y no ir, tener nada que ver con el presidente y ir a un acto opositor encima del que va cuarto. Digo, ya que vayas a Estados Unidos cuando Trump está en campaña es raro. También podrías ir a Estados Unidos y que no te atienda el presidente, que te atienda el segundo. Eso sí pasa. Pero vos no podés ir a un país y verte con un opositor. Eso no, no, es una nueva lógica. Y además insultar al presidente de gobierno, ¿no? Bueno, además, sí. A ver, cuando uno repasa, te corres dos pasos para atrás y decís, che, ¿para qué sirvió esto? Para la Argentina no sirvió para nada. Nada. Esto está claro. Pero el partido que juega a Mirey, sí, por eso Mirey dice... Pero la agenda política de nuestro presidente es la de él. Esto es. Es la de él. Y lleva la rastra a nuestro país. Hasta incluso, en contradicción, chocando con sus propios intereses. Ayer José Natanzón trajo un dato que a mí me parece interesante y lo fui a buscar hoy. España tiene una silla en el Fondo Monetario Internacional. Tiene 4,32% cuando está agrupado con México y con Colombia. Así que se reparte en la silla, pero el que más participación tiene es España. Así que, si quieren la aprobación de, por ejemplo, las próximas revisiones, le quieren pedir plata y demás, medio que te convenía que España te vote a favor, no en contra. Sí, habrá que explicar que en realidad era una cosa muy personal. Y China tiene el 10% y está esperando, para mí, en el Fondo, porque además a Biden también le tira. Ni siquiera le juega. Está esperando que Trump gane las elecciones. José Manuel Álvarez es el canciller español que también volvió a hablar sobre el tema en la jornada de hoy, casi escuchando en sintonía a Mireya, la canciller Mondino, y dijo esto. Lo primero es que las instituciones españolas no hacen política, mucho menos política exterior, a través de tweets ni participan en ningún show. En segundo lugar es que el gobierno se mantiene vigilante. La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Y finalmente, y para quien lo quiera entender, la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación. Bien. Tengo un dato de esto que yo tuve que ir acompañada a mi mujer la semana pasada al consulado de España para hacer un trámito. Sí. Y ahí siempre, todos los días, hay una cola bárbara. Hoy aparecieron, después de esto con Mireya, aparecieron 700 personas. ¿Y por qué crees? Porque están terminando los trámites y quieren saber si no... Para conseguir un trámite ahí te tarda meses. Para que no se cierre la ventanilla. Tenían miedo que se los suspendan y apareció un montón de gente. La embajada siguió funcionando con normalidad al público. Pero les dijeron, bueno, pero la gente dijo, che, miren que me falta poco para terminar este papel, me voy a vivir a España, qué sé yo. Y estaba toda la gente asustada si esto no traía un problema ahí. Es muy fuerte diplomáticamente lo que anunció el canciller. Porque llamar en consulta al embajador es una forma de protesta. O sea, llamarlo a la propia capital, a Madrid. Sí. Y llamarlo, o llamarla en este caso definitivamente, es una protesta que escala mucho más alto todavía. Bien. Recién Fer decía, hablaba de los modos diplomáticos de Javier Milei. Ayer decíamos diplomacia cero. Que para mí no es así. Para mí es un modo de la diplomacia también este tipo de confrontaciones. Y a la producción se le ocurrió... Me encanta cuando el periodismo vuelve a las preguntas sencillas y simples que esconden grandes verdades. Che, ¿cuál fue el recorrido aéreo de Javier Milei? Es decir, ¿a qué lugares fue? ¿Cuáles fueron los viajes? ¿Cuáles fueron las rutas? Vamos a compartir eso en esta animación que me parece extraordinaria. A ver si lo tenemos. Esta es cada una de las escalas que hizo eventualmente de cada uno de los viajes. Si va y vuelve, en este caso dentro de Estados Unidos, va y vuelve entre distintas ciudades. Esto no es chiste, esto es así. Pasó muy rápido porque no fueron tantos viajes, es cierto. ¿Podemos volver a poderlo? ¿Podemos compartirlo nuevamente? Me dicen, ¿eh? No quiero molestar. Pero me parece muy interesante. Mirá. Mirá. Fijate el tiempo que está en Estados Unidos yendo y viniendo Washington, Texas, Austin, Miami. ¿Cuántas veces América Latina o no se podría preguntar? ¿Será que no lo dejaron salir de Estados Unidos? Puede ser. Que haya una restricción. Que haya una restricción. Y estaba, por supuesto, el viaje. El viaje a España vuelve, Milei, a España. Vuelve a recibir un premio. Hay que ver qué es lo que pasa. Si le vuelven a responder los empresarios españoles con intereses en Argentina. Si vuelven a ir a tratar de acomodar, más o menos, bueno, había algo de representación de la Argentina en este viaje. Entonces apareció la foto de familia con empresarios de segundo nivel. Pero cuando dijo lo que dijo de Pedro Sánchez, los empresarios dijeron, no, esto es un montón. Porque, claro, los empresarios también están en un país que conduce Pedro Sánchez. Entonces, tiene interés. Hay que ver qué pasa si en el próximo viaje y cómo justifica Milei que no va a algo personal que haga un viaje costeado por los fondos públicos. Hoy le dijo, lo tengo match point a Pedrito. Lo último que dijo hoy hace un rato. Lo dijo, lo tengo match point. Sí. Dicen que es probable que directamente España, así como retiró la embajadora, le prohíba la entrada. Yo no sé si se puede escalar esos niveles, pero que le digan, no entras a España. Es raro, pero se puede. Sí, claro. Abascal. Ah, sí, sobre eso, sí. Cuestionó, dijo, ¿cómo no lo van a hacer, dejar entrar a una persona como Milei y demás? Sí, además dejan entrar a 300.000 inmigrantes ilegales. Exacto, dejan entrar a los inmigrantes, ¿cómo no lo van a dejar entrar a una sola persona? Así es, y si no me equivoco, lo reposteó el propio Javier Milei en sus redes sociales. Bueno, ¿cómo nos ven desde España? Y estas cosas nos hacen reír. Estamos como en la Mona Lisa, digamos, ¿no? Por un lado nos reímos, nos causa la gracia y por un lado nos preocupa y nos da cierta pena. Vean esto. Javier Milei, ¡ah! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Lo dijo un gran sabio, mi misión es cagar a patadas en el culo a los keynesianos y colectivistas, hijos de p***a. Los impuestos se acabaron, la educación pública se acabó, la sanidad se acabó, el sol fuera también. A ver, Milton, ¿qué me trae? ¿Privatizar la sanidad? Ajá. ¿Y cuando alguien se muera? ¿En vez de llevarlo a la morgue? Al parque para que juegues con los huesos. Icono libertario de la extrema derecha y presidente de la nación argentina, Chupatella Mandarina. A veces el humor nos hace digerir mejor algunas cosas o comprenderlas también, ¿no? En algún punto. Ah, el perro estaba graciosa. No, no. Algunas partes no me parecieron para nada exageradas, quiero decir. Claro. ¿Cómo hace? Una imitación casi real, porque lo de afuera, lo de afuera. ¿Dónde está Jorge? ¿Quién es Jorge? ¿Quién es Jorge Granosky? ¿Usted qué sabe todo? ¿Jorgito? No, yo no sé todo, pero Jorgito con el dólar debe ser... ¿De George? Jorgito George Washington. Claro, George Washington. ¿Qué está pasando con el George Dólar? A mí me llama la atención esto de los vuelos de Milley porque en estos 10 días que hizo tantos vuelos se le voló el dólar y no es menor. Si vos tenés un modelo que dice que podés estar tranquilo, que no se va a mover la base monetaria, que va a quedar clavado el dólar y le sacás a la gente la tasa de interés y le decís que compre letras al 4%, que vos vuelvas y el dólar voló en 17 días, acá tenemos algunas placas para contarlo, voló, voló, es realmente problemático. Estamos hablando de los paralelos, ¿no? Esos son los precios que están ahora. En este momento el dólar blue está en 1.230. El dólar turista, bueno, ese no importa tanto. ¿Qué pasó con el dólar blue? A ver si tenemos la placa, el dólar blue, ¿cómo estaba el lunes 13? Lunes 13 de mayo. Ahí tenés el resto, el CCL y el MEP, ¿no? Sí, el lunes 13 de mayo está acá, yo estoy viendo acá. Lunes 13 del 5 estaba a 1.045 pesos, ¿estamos de acuerdo? Y el MEP estaban a 1.035. La variación en 10 días subió 17,7%. Eso es mucho o es poco, explícame porque no entiendo. A ver, ¿cuánto es la tasa? Usted tiene un plazo fijo, obvio, le la tasa, algo, le... En el 3%. En el 3% mensual. Divida, 17 dividido 3, son 5 meses y medio en una semana, le hizo. Lo que a usted te da, si vos le hiciste caso a mi ley y a Caputo, que te dijo, agarrá esta letra que está bueno, y te pusiste en 5 meses, el que se pasó al dólar en 10 días hizo lo que... Eso es el doble de la inflación. Lo que te proponen en 5 meses. Claro. Si compraste dólar blue antes, perdiste como en la guerra. Bien, ahí estamos con el MEP, que es el que se puede hacer por bolsa. Lo que dice Letcher, no lo estás escuchando. ¿Cuál? No, pero espere que... Se apostaste... Son dos discusiones. ¿Me están hablando acá? ¿Qué quiere decir? Se apostaste al blue, perdiste como en la guerra, se apostaste antes. Salvo en los últimos 10 días. Perdón. A ver. Pero está muy bien la curva. No, no, pero vamos a contarle... Perdón. Perdón, perdón, me falta. Bueno, lo que digo es, más que como pensarlo como inversión, está bien lo que dice Fer. Como indicador. Lo interesante es la inclinación de la curva en este último tiempo, eso es lo que estamos mirando. Hay una señalista que se llama Giselle Colasurdo, que hizo otra... Por eso, porque yo les... A ver, vamos, vamos, por favor, trato de explicarlo, porque la gente si me sigue un poquito lo va a entender. Bien. Milley recomendó en octubre no hacer ningún plazo fijo, porque es excremento, dijo. Entonces hay una persona que estudió. ¿Qué le pasó? Porque el peso era excremento. Era excremento, bien. ¿Qué pasó con el que en octubre compró dólar blue, como dice el señor Lecher, que ahí es otra cosa? Es lo que recomendó Milley en aquel momento. Sí. El que compró dólar blue en octubre. ¿Y qué pasó con el que hizo plazo fijos en octubre hasta mayo? Lo estudió. El que hizo plazo fijo de 100 pasó a 185 mil pesos. Con 100 mil pesos tenía 185 mil. El que le hizo caso a Milley con 100 mil pesos tenía 102 mil pesos. Y el que siguió la inflación, que sería un bono ser, subió el 140. Eso era lo más difícil. Es decir, el que compró bienes baratos es el que mejor negocio hizo. Ahora, el que le hizo caso a Milley compró 99 dólares en aquel momento y después tenía 90 y no sé si le quedaba en 100. El que no le hizo caso a Milley hizo el plazo fijo. Si pasaba en mayo a dólares, tenía 178 dólares. Quiere decir que lo que recomendó Milley en aquel momento lo hizo pelota a un montón de gente. Y ahora recomendaron lo contrario. Hace 10 días recomendaron pasate a las letras y al peso que va a andar bien y le rompieron la cabeza. Cinco meses le costaron. Para Caputo es más fuerte. Quiere decir que no le hagas caso porque te mata. Eso es lo que quiere. Por un lado... Yo no le hice caso a ningún lado de obesa. Por un lado, en términos de quien invierte, dice, bueno, no le hagas caso. Lo que dice Fer. Ahora, en términos de momento macroeconómico, ¿qué significa este momento? ¿Por qué hace esto el gobierno? ¿Cuál es el origen de esto que está pasando? Lo que está pasando es, el gobierno decidió bajar la tasa muy bajita. Imagínate que la referencia es 3,3%, con lo cual te pagan un plazo fijo, lo que decía Fernando, 2,5 ahora. Nada, vos sos un sojero. ¿Qué hago? ¿Liquido? No, no liquido. O voy al dólar o busco alguna otra alternativa, pero básicamente no liquido. Porque además, ¿qué mira el sojero? Dice, si está la tasa tan baja, toma un crédito y arranca la nueva campaña. Con lo cual no te liquido. ¿Y por qué esto es importante? Porque si no te liquidan, no te inyecta dólares en el contado con liqui. Y te lo hace subir. Es decir, me parece que el gobierno se pasó tres pueblos con esto de bajar la tasa. Por eso, pero ahora el dólar... Dando bien, dando bien, dando bien. Dijo, la bajamos a 2,5 en el plazo fijo. Mirá qué vivos que somos. Y medio que se pasó de rosca. Bueno, y entonces, ¿qué consecuencia negativa para los intereses de buena buena? Mirá esto que está acá. Esto que tenés atrás es la consecuencia. Esta es la brecha cambiaria que había el lunes 13. Que es una de las cosas que mi ley dice. Estamos cerca de levantar el cepo. Podemos hacer cosas porque ya no tenemos casi brecha. En un momento casi te acordás que se habían juntado. Este 15% era el dólar blue con respecto al dólar oficial el día lunes 13 de mayo. Mirá la que es hoy. Pasemos y vemos hoy. Ahí está. 35,7 volvió. Esto es un escándalo. Porque no es un hombre que dice, yo voy a flotar como le dice Cavallo. Tenés que flotar, tenés que hacer otra cosa porque esto no da más. Eso le dijo Cavallo hoy. Y él le dijo, la semana pasada se peleó con Melconian, se peleó con Kachanovsky, se peleó con todos que le decían, Broda le dijo, necesitamos el dólar Kirchner. Que era un dólar, él lo que me gustaría que explique otro. Cerramos con eso. Sí. El tema que está mal es el dólar. También lo que es el intercambio que tendrías. El gobierno no quiere devaluar, básicamente no quiere devaluar para sostener la curva de descenso de la inflación. Acá dijimos, se enamoró del CEPO. Bueno, se enamoró del CEPO. Y parte de estas cuestiones tienen que ver, o son las consecuencias de esa cuestión. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno frente a esto? ¿Qué puede pasar? Porque puede no hacer nada y comerse una brecha. ¿Cuál es el problema de comerse una brecha? Bueno, que de repente se le vaya a precio. Entonces esa curva de descenso no esté más. ¿Qué otra cosa puede hacer? Y devaluar un poco, lo que le dice Broda y Cavallo. Pero ahí ya, digamos, recorrería otro camino distinto al que quiere hacer. O subir la tasa de repente. Pero de nuevo, también, de cara a los mercados. Ni devaluar, ni subir la tasa es como muy auspicioso. Entonces, está en una encrucijada. Esto lo puso en aprietos a la política exitosa del gobierno en sus postales financieras, que es lo único que pretende mostrar. A ver qué le dijo Domingo Felipe Cavallo. A Caputo le preguntaron por esto y Caputo le dice Mingo a Cavallo. Todo el tiempo, no, porque Mingo, lo quiero, un amigazo. Pero no, en esta pensamos otra cosa. ¿Qué dijo Cavallo sobre esto? A ver. ¿Por qué? ¿En qué siente que cambió respecto a lo que había dicho a lo que está haciendo? No, simplemente no es que haya cambiado. Simplemente que es como que por el momento lo ha postergado o no lo está teniendo muy en cuenta. Por ejemplo, a mí me sorprende que todavía no hayan creado un mercado libre para el dólar. Eso significa eliminar el cepo para todas las transacciones monetarias y financieras y dejarlo exclusivamente para las transacciones comerciales. ¿De la opción? Se llama desdoblamiento. Lo viene proponiendo Cavallo desde hace rato y en realidad lo que está diciendo es hay una parte avanzada en la liberalización cambiaria. Es un problema. Acá hay como dos grandes cuestiones. Un día lo explicamos más tiempo, pero hay como dos grandes cuestiones. Vos tenés que organizar la macro y poner un tipo de cambio que te permita acumular dólares, una serie de cuestiones. Y por otro lado, si querés bajar la inflación, tener un plan de estabilización. El gobierno está mezclando las dos cosas. Y es lo que le dicen los liberales. Claro, medio que lo que le están diciendo a Cavallo es que volvé al plan original que era sostener el ordenamiento de la macro. Y bueno, comete un poco más de inflación. Pero explícale eso a la sociedad, porque si no te va a pasar que le metés una especie de plan de estabilización en el medio para bajar la inflación, después vas a tener que devaluar. Cerramos este tema. Estuve viendo toda la exposición de Milley en el Instituto de Ejecutivos Financieros hace un rato o nada más. Yo francamente les digo, me gusta la política económica, me encantaría, ya lo sabe Hernán. En algún momento lo tendré como decente. Yo me pregunto quién entiende lo que plantea Milley. Porque pareciera ser alguien que está muy enfrascado en un lenguaje hiper técnico, comparando todo el día teorías económicas. Y tengo esa pregunta. Yo creo que lo hace a propósito. Y todo el mundo que lo escucha dice, che, ¿de qué? Yo creo que lo hace a propósito. Creo que genera confusión, que se adrede. Exacto. Y que en parte es... Yo me estoy muy convencido. ¿Sabés qué es? Para generar, mirá lo que sabe este tipo. No digo que lo logre, ¿eh? Yo creo que intenta eso. Me gustaría meterme en la cabeza de quienes están ahí a ver si están fingiendo que comprenden. No, no, no. El público general dice. Yo me acuerdo del día de la sociedad rural. No digo que está ahí. Y hace unos días dijo, no entendí nada de lo que dijo Milley. Claro. Pero la condición es un montón. El vicepresidente. Por ahí tiene esa cuestión persuasiva, pero genera confusión. Que me parece que además es una estrategia desde el comienzo de este gobierno. Generar aturdimiento, confusión, ¿no? ¿Lo viste alguna vez con una placa, Milley? ¿Lo viste con una placa como va él? No. Claro, explicando y demás. Pero explica Sarasa, que mezcla todo, mezcla todo. Pero él está convencido de lo que dice y cita libros. No, la gente dice, habla raro. Yo no entiendo, debe ser cierto. Debe ser así. Debe ser así. Con eso fue creciendo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ayer Irina nos contó un poco la saga de la interna de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se acuerdan? Ese tres contra uno nos dijo Irina. Rosati, Maqueda, Rosencrantz versus Lorenzetti. Y había una secretaría penal, es decir, dentro de la corte. ¿Quién se va a ocupar de las causas penales sensibles? Por ejemplo, de expresidentes o expresidentas. Y hoy hubo un nuevo capítulo, Irina. Hoy hubo un nuevo capítulo porque, como adelantamos ayer, tenían que poner el nombre de este nuevo secretario. La verdad, rebobinamos y acá no había ninguna necesidad de desdoblar una secretaría penal que ya existe. Pero esta mayoría de jueces de la corte decidió impulsar esto, un poco en esta guerra de poder con Lorenzetti, diciéndole, esto lo vamos a manejar nosotros. Claro, porque si es nuevo, lo decide por mayoría y la mayoría somos nosotros. Bueno, lo eligieron ellos. Este trío que vos mencionaste, el nuevo secretario penal que se va a encargar de una parte de la cuestión penal se llama Diego Seitún y es, hasta ahora, un socio del estudio Durrié. ¿Te suena el apellido Durrié? Sí, pero contanos con más detalle. Este estudio fue fundado por Roberto Durrié, que fue un funcionario de la dictadura, que fue clave en la estrategia jurídica de la dictadura, porque fue subsecretario de justicia, de hecho, de Jorge Rafael Videla. Fue también fiscal en un momento y después siguió dejando esta marca incluso en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Perdón, Irina, quien tenemos en la pantalla allí atrás es el nuevo secretario penal. El nuevo secretario penal, que con lo que se queda Seitún es básicamente con todas las causas penales menos la de los crímenes de lesa humanidad, menos las causas de lesa humanidad. Me puse a revisar un poco la lista de las cosas que hay en la Corte, que puede llegar a... A ver, aclaremos. Un secretario de Corte lo que hace es un proyecto de fallo. Generalmente lo hace siguiendo directivas. O supongamos, hace dos propuestas y después los supremos eligen la que les queda mejor, la que les cuadra mejor. ¿Tenés causas contra todo el espectro político? ¿Tenés contra Luis Caputo? ¿Tenés contra Mauricio Macri? Por el correo. De Caputo, tenés también por el tema Vicentín. Tenés contra ex directivos del Banco Nación. Tenés un montón de causas que le involucran a Cristina Fernández de Kirchner, que son las causas donde se discute si va a haber juicio o no. Dólar futuro, memorándum con Irán. Tenés la condena a Julio De Vido, pero no sabés lo que es la lista. Y tenés, además, empresarios. O sea, hay una secretaría, hay un hombre que responde a esa mayoría de la Corte, que está dividida y está enfrentada, que dice, mirá todas las causas que tengo acá con esta capacidad de invalidar a determinado tipo de dirigente político de aquí en adelante. Y no solo eso. Mucho poder. Es el poder. Y además es el poder empresario también. El estudio de URIE, si vos te metés en la página a ver qué servicios ofrece, bueno, uno de los servicios que ofrece es el blanqueo, por ejemplo. ¿Te ayudan con el blanqueo de capitales? Pero lo ponen así en la página, ¿no? Es decir, la firma del estudio al que pertenece el secretario de Uribe. Este señor Cetún. Exactamente. Perdón, Marina, un segundo. En la provincia de Buenos Aires, en la época de la dictadura, había un señor que se llamaba militar, CAMPS, jefe de policía. Los jefes de CAMPS eran Roberto Durrié y Jaime Smart, civiles, del gobernador del general ibérico Sanchán. Es decir, esos eran los jefes de CAMPS. CAMPS no era el jefe de todos. Claro. No era Videla. Esos eran los jefes de CAMPS. El lugar donde hubo cientos de campos de concentración en la Argentina. Durrié falleció, pero continúan con el estudio su descendencia, ¿no? Por eso se sigue llamando Estudio Durrié. Y este hombre, Cetún, es hasta el día de hoy un socio. Cuando asuma la corte va a tener que dejar de serlo, obviamente. Tiene además, él representa, en nombre del estudio de Durrié, a gente en la corte, por ejemplo, a un ex directivo de la sociedad rural. Bueno, también tenés esas causas, ¿no? Claro. Las causas donde tenés intereses empresarios y donde tenés intereses de este tipo. Causas penales también. Causas penales, sí. Y más cercano a quienes de estos tres, ¿quién es el que lo propuso hacer? Rosencrantz. Carlos Rosencrantz. Gracias por la pregunta. Porque sale de ahí el nombre de Cetún. Era el perfil más parecido de los tres. Sí, porque además Rosencrantz, cuando trabajaba en la actividad privada y además era rector de la Universidad de San Andrés, la mayor parte de su clientela eran grandes empresas. Claro. Y de hecho ha tenido muchos conflictos de interés en la corte y no se ha excusado, ¿no? Esto fue toda una... Aparte, todo un trinco. Sí, claro. Fue toda una discusión. Hasta que el resto de la corte, y a pesar de que no se había excusado, le dijeron, bueno, ya está, ya pasó el tiempo, ¿no? Ya puede seguir, ya puede opinar sobre lo que ya opinó, ¿no? Gracias. Fue el impulsor del 2x1 para los represores, además. Fue el impulsor del 2x1 para los represores, además. Fue el impulsor del 2x1 para los represores, además. Ni bien llegó a la corte. Fue el impulsor del 2x1 y además el secretario que se ocupó particularmente ese fallo, Federico Morgenstern, lo conoce muy bien a Zaytún y te diría que tuvo probablemente bastante injerencia en esta postulación. Bien, recordemos el nombre de alguien que va a tener muchísimo poder entonces en la corte. Diego Zaytún. Gracias, Irina. Vamos a retomar algo que Hernán le preguntaba a Pablo Moyano. Hace un rato charlamos con Pablo Moyano, uno de los que integra la cúpula de dirección de la CGT, porque Caputo, Luis Caputo, el Ministro de Economía, en este foro de empresarios y directivos de empresas financieras, dijo que la economía argentina ya estaba remontando, que ya se veía un rebote, que ya había actividad y que jubilaciones y salarios ya le estaban ganando a la inflación. Lo compartimos. Los salarios se están recuperando. De enero a hoy el salario privado registrado ya recuperó. Y en la medida que logremos seguir bajando la inflación, que es lo que nosotros vemos, el salario va a recuperar más. Bueno, ¿es o no es? ¿Es así o no es así? Bueno, hablábamos varios días sobre esta cuestión. Los datos no dan cuenta ni de que las jubilaciones, ni de que los salarios del sector privado, si querés el proxy que pretende hablar Caputo, se están recuperando. Pero quiero agregarte un tema... Perdón, lo que sí puede pasar es que le empiecen o a perder por menos o a empatar a la inflación, pero que consolida toda la pérdida anterior. Te lo doy por descontado eso. Efectivamente, los datos, tanto de actividad como de salarios, lo que muestran es eso, justamente. Que cayeron y que se están quedando ahí. Pueden moverse, insisto, un poquito para arriba, un poquito para abajo. Vas a ver a Caputo y decir, vienen, se recuperó 2%. Bueno, vamos a ver si ahí... Hagamos de esto un servicio para quienes tienen la posibilidad en la prensa de entrevistar o al ministro de Economía o al propio presidente. Hagamos este favor. Es decir, cuando el presidente o cuando el ministro de Economía en las entrevistas que suelen darles les digan, bueno, los salarios y las jubilaciones ya le están ganando la inflación, la repregunta es, sí, pero ¿qué pasa con todo lo perdido? Esa sería como la repregunta. Sí, claro. Bien, servicio, QR servicio, además de ver detrás de lo que pasa. ¿Qué más? Es malo, querés preguntar cosas difíciles. Bueno, pero te traje otro tema. Sí. Que es, complementariamente a esto, ¿qué está pasando? Cuando vos escuchás o le preguntás a la gente ¿qué te preocupa? Te preocupa la inflación, naturalmente, está asociado a la pérdida de poder adquisitivo, pero también empieza a aparecer con mucha fuerza la inquietud por el tema del empleo. Y te traje algunos datos para ilustrar esta cuestión. Mirá, si tomo noviembre contra febrero, ya perdiste casi 63.000 puestos de trabajo. Este es el dato del mercado de trabajo hoy. Vos me dirás, che, pero estamos en mayo. Bueno, febrero es el último dato disponible en materia de información, con lo cual estamos hablando de casi 63.000 puestos de trabajo ya perdidos. Pero voy un poquito más allá, porque cuando el Ministerio de Trabajo publica esto, publica además otra cosa que se llama EIL, que es una encuesta, donde le preguntan a los empresarios, le dicen, vos este mes, por marzo, el mes que sigue, tomaste gente, no tomaste gente, así que le da bastante preciso. Ahí el número ya no es de 63.000, es 100.000. Estoy hablando que en marzo perdiste unos 30.000 puestos, 35.000 puestos de trabajo adicionales. Perdón, no es una estadística oficial, es una encuesta, pero es fiel, se toma como indicador. Los 63 son oficiales. Los 100, los 35 de diferencia, son una encuesta. Cuando miras la EIL histórica, te da lo mismo que esto. Bien. Es fiel. Es bastante precisa. Es fiel. Ahí voy, Fer, ahí voy. Tenemos esto y voy, Fer, sí. ¿Qué más? Ahora, ¿dónde están insertos la pérdida de puestos de trabajo en esto? Miremos por actividad, porque esto es bien interesante, para ver qué está pasando dentro de la actividad en la Argentina. Se lleva el 50% de la construcción, más, en este caso, casi el 60%. ¿Obra pública? Básicamente. Y en realidad, hay una parte no registrada en construcción, que acá no se mide. Viste que el sector te dice 100.000 puestos. Bueno, ¿dónde está la diferencia? Ahí no son registrados. Bien. Es decir, yo dejé de hacer el baño y también, acá hay algo de eso. Si lo llevo a marzo, me da 55. Si lo llevo a marzo, me da 55. Actividades inmobiliarias. En realidad, acá tengo actividades inmobiliarias y otros. Hay varias actividades empresariales. Una consultora está ahí, por ejemplo, y perdiste casi 8.000 puestos de trabajo. Y manufactura, el sector industrial, lleva perdidos. A febrero, 5.500, igual que hoteles y restaurantes. Pero estos 5.500 en marzo están arriba de los 7.000. Este es el número que yo miro de cerca. ¿Por qué se...? Estas son las pymes industriales. Las pymes industriales, las grandes industriales. También. Acá tenés FATE, no sé, por ejemplo. Sí. Hay varios sectores que se han visto afectados sensiblemente por esto. Tenés el sector alimentario, muchas empresas despidieron. El sector de construcción, básicamente, en el podio. La línea blanca, ¿te acordás el ejemplo de Mave, la empresa cordobesa que despidió a 200 trabajadores? Sí, claro. Están acá. Y vos decís, la línea blanca no va a despedir más. Da la impresión. Esto es a febrero. Esto es oficial y hasta febrero. Esto es a febrero. Fíjate, continúa. Acá transporte, 4.100. Comercio, 3.700. Agricultura y ganadería, fíjate que sumó. Sí. 7.000. Es decir, bueno, esto tiene que ver con que, básicamente, algo de estacionalidad y algo del efecto sequía. Estamos hablando de empleo, insistimos, la diferencia en la pérdida de puestos de trabajo. Acá, comercio, en marzo, te salta prácticamente a 8.000 puestos de trabajo. Esto no es menor. Porque lo que estás viendo en marzo, ¿por qué hice el anticipo de la IL? Fui a virar la encuesta. Porque quiero ver qué está pasando hacia adelante, cómo se está moviendo la cosa. Claro, la caída de las ventas se ve reflejado ahí. Perdón. Y la caída de la actividad industrial se ve reflejado en industria. Sí, Fer. Hoy escuché en la radio que, no sé de dónde los sacó, cómo estaba hecha la medición, pero sí que venía de los bancos. Sí, muy buen dato. Que había cerrado hasta abril 220.000 cuentas sueldos, se habían cerrado. 200, para ser precisos, 275.000. Lo que trae cero es importante. Es un dato que trascendió hoy, no es equivalente a esto porque esto toma solo empleo registrado privado y aquello engloba, por ejemplo, el sector público y algunos otros. Un contratado, un monotributista, tal vez yo le hice una cuenta sueldo. Más o menos había unas 10.200.000 cuentas. Bajaron a 9.850.000, 950.000 aproximadamente. Es decir, se destruyeron casi 300.000 cuentas sueldos. Del otro lado había una persona trabajando. Bien, el número es mayor, de nuevo, por lo no homogéneo, pero estás hablando de casi 300.000 casos de personas que dejaron de recibir su plata en la cuenta sueldo. No sabemos por qué, pero uno piensa, imagina que ahí tenés en buena medida despidos. ¿Y cerramos con qué? Hace un ratito, te lo mostraba antes de que saliéramos al aire. Yo lo escucho a Caputo y me dice, no, se está reactivando la actividad. Te mostraba el mensaje, me escribí una persona que trabajaba en Peugeot, me decía, la planta de Peugeot está parada, desde ahora en adelante está parada. Y la de Fiat en Córdoba también empieza a estar parada de ahora en adelante. Yo no veo recuperación en B, ni en la actividad, ni en los salarios, mucho menos en empleo. Gracias, Hernán. Vamos a ir a la tanda y al regresar vamos a charlar con el legislador Hernán Reyes, de la coalición cívica, integra la mesa nacional. Interesante saber qué es lo que están viendo de todas estas cosas, del momento económico, del momento social, lo que está pasando en las distintas provincias. Vamos a hablar también un poco más de lo que está ocurriendo en Misiones. Y de Milley, del Milley que mañana canta en el Luna Park, del Milley que generó un conflicto diplomático, del Milley que dice, como recién decía Hernán, ya hay rebote, las cosas ya están mejorando, hay que aguantar un poco más. Después de la tanda seguimos haciendo QR. Muy bien, seguimos en QR y está con nosotros, como les habíamos prometido, Hernán Reyes, legislador de la coalición cívica, que además integra la mesa nacional de este espacio político. Hernán, gracias por haber venido. Gracias por invitarme, un placer. Recién estábamos charlando fuera de aire y me comprometo, Hernán, a invitarte también porque Hernán está haciendo un trabajo realmente muy importante, muy valioso respecto de la ludopatía infantil, que es algo que se habla bastante poco y donde la política también a veces le cuesta un poco meterse por el poder que hay detrás de este tema. Así que Hernán, nos comprometemos a trabajar este tema. Bueno, me gustaría preguntarte cómo está viendo la coalición cívica este momento de Javier Milei y lo vamos a hacer con algo que compartimos en el inicio del programa y es cómo Javier Milei se ve a sí mismo a partir del conflicto con España en este tape. La gira ha demostrado nuevamente que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Le guste a quien le guste. Y la verdad es que la agenda de los políticos argentinos es la agenda de los liliputienses. Es decir, entonces, digo, es otra liga. O sea, yo estoy en otra liga y eso los irrita porque muestra la insignificancia de los políticos argentinos, de lo berretas que son, de lo poco que son, del poco alcance que tienen. En cambio, donde yo voy, digamos, generó un terremoto. Así se ve Javier Milei a sí mismo y de esto estábamos charlando también en el arranque del programa. ¿Cómo están viendo de la coalición cívica este momento el presidente? Yo a Milei lo veo como un egoísta, que viene a satisfacer su deseo, que viene a satisfacer su ambición, que viene con un dogmatismo brutal a querer imponer en Argentina un modelo económico, social, una teoría política que no tiene en cuenta las consecuencias sobre las personas. Y si vos ves la actitud que él tiene en España, donde él va a buscar su trascendencia mundial, pero nada nos dice de qué le sirve a los argentinos su pelea con el presidente español, nada dice eso de dónde está la defensa de los intereses nacionales, empezás ahí a ver claramente una personalidad egoísta y que se trasluce en todas las medidas de gobierno, donde se van sorprendiendo en el andar de sus decisiones de consecuencias que no fueron previstas. Pero tienen que ver sencillamente con eso, con una obsesión en satisfacer su propio deseo. Y yo creo que él está, de ese modo, traicionando la esperanza de mucha gente en la Argentina que decidió salir de un modelo, de un régimen, de una historia política y que ahora se encuentra yendo a un lugar que no sabe cuál es. ¿Puedes decir que Milei está traicionando a su propia base electoral? Sí, yo estoy sintiendo, porque mirá, la metáfora que uso que me hace mucho sentido es como un viaje. Nosotros estamos saliendo de una Argentina que queremos dejar atrás y en ese viaje nos empezamos a preguntar a dónde estamos yendo. Y algunos te dicen, che, no digas nada porque a ver si volvemos. Algunos levantamos la mano y decimos, che, ojo con las prepagas, porque estás lastimando la salud de la gente. Che, ojo con la educación pública, ojo con los jubilados. Y mucha gente te dice, bueno, pero decilo en voz baja, a ver si estas críticas que comparto con vos sobre el gobierno de Milei nos hacen volver al pasado. Y yo creo que... A ver si entiendo eso. Mucha más preocupación en volver eventualmente atrás que seguir adelante con alguien... Definitivamente. ...que tiene las características que vos mencionaste. Definitivamente, porque no hay ningún argentino que desee las consecuencias que está trayendo esta política económica. Nadie está dispuesto a pagar ese costo. El argentino no está dispuesto a pagar ese costo. Mirá, lo que para nosotros puede ser una emocionalidad, que decir, bueno, che, este Estado de... ¿No? El Estado no hace nada. El Estado es una M. Sí. Para Milei es una teoría. Y no me dio lo que me prometía que me iba a dar. Cosa que es eventualmente respetable y en muchos casos cierto. Y que es verdad, porque yo tengo una idea sobre eso. Pero digo, eso es una emoción. Una emoción genuina y válida de la sociedad. Para lo que los argentinos es una emoción, para Milei es una teoría política. Que es la destrucción del Estado. Que es la destrucción de los lazos comunitarios. Entonces nosotros decimos, ojo, hay una Argentina del futuro. Hay una Argentina hacia donde ir. Que necesariamente está allá, no está en la nostalgia del pasado. Pero por favor, démonos la oportunidad de discutir cómo llegamos a ese lugar y quién nos cuida en ese viaje. Ahora, Hernán, la coalición cívica ha planteado muchos reparos respecto, por ejemplo, a la ley Bases. Su posición respecto del decreto 70. Pero también acompañó otras situaciones. Es decir, hay una lectura de, bueno, no todo lo que plantea el gobierno eventualmente está mal. Pero si uno lo mira con el cristal que me estás comentando, me decís, bueno, pero le estoy dando herramientas a alguien que, por lo menos lo que expresó su secretario de culto, está en contra del divorcio, está en contra del matrimonio igualitario, en contra de la educación sexual integral, está en contra de la educación pública en muchos de sus aspectos y en su esencia. Más allá de que estés de acuerdo con alguna de las modificaciones que haya que hacer en términos económicos, en términos de funcionamiento del Estado, ¿por qué darle herramientas a una personalidad como la que vos mismo describís? Te entiendo el punto. Pero yo tengo una visión distinta de cómo se construye mayoría política en ese sentido. Nosotros no somos mileicéntricos, como no somos PJ céntricos. Nosotros tenemos posiciones políticas que son autónomas de los presidentes o los gobiernos de turno. Por eso cuando nos dicen, bueno, votás en contra de los superpoderes con el kirchnerismo, algunos me dicen, che, le estás dando herramientas al kirchnerismo para fortalecerse y volver al pasado. Porque en definitiva, el kirchnerismo no le quiere dar las facultades delegadas a mi ley cuando las tuvo durante todos sus gobiernos. Y nosotros decimos, no, señores, nosotros tenemos que construir un sendero de futuro en base a algunos pilares. Del mismo modo te digo, cuando nosotros decimos, bueno, hay que desregular el mercado aerocomercial, nos parece que es una medida importante para los argentinos. Cuando creemos que hay algunas empresas estatales que tienen que ser privatizadas porque no tienen ningún sentido que sigan en manos del Estado porque no son estratégicas y generan un costo innecesario, nos parece bien. Entonces, ante esa dialéctica de decir, bueno, la coalición favorece a mi ley o no, nosotros estamos construyendo otra Argentina en base a algunos valores que me parece que hacen falta, hacen mucha falta. Hernán, disculpame. Perdón. ¿Cómo estás? Sí. Vos hablabas recién de dialéctica. Elisa Carrió habla de un gobierno que hace, comete pemicidio, pymesidio. Pymesidio, sí. Pymesidio, perdón. Es decir, destrucción de pymes. Destrucción de pymes, no les voy a explicar a ustedes, destrucción de pymes es destrucción de empleo, desarticulación social, más pobreza, más indigencia. No choca eso con lo que vos estás diciendo, porque no es que es un matiz, es esencial. O sea, la esencia del gobierno es la destrucción de las pymes. Frente a eso, cualquier otra medida es nimia, me parece. No, yo lo que pongo en crisis es si la acción política tiene que ser marcada en función de si favorecemos o no favorecemos al kirchnerismo o a mi ley. Y nosotros no jugamos de esa manera. Nosotros decimos con total contundencia que hay un pymesidio, que hay una afrenta contra las pymes, contra la clase media, y accionamos en ese sentido. Accionamos en pos de que eso no suceda y proponemos alternativas. Lo que digo es que nosotros no podemos pensar en el blanco-negro, no podemos pensar en si voto en contra de los superpoderes. Estoy con Cristina. ¿No es blanco-negro esto? ¿El país hoy no es blanco-negro? No, no. Y te digo por qué. Y ahí está el problema. Y humildemente es mi mirada. Durante los años de kirchnerismo nos llevaron a un reduccionismo en términos de patria-antipatria, estás con el pueblo, sos antipueblo. Entonces la discusión era una discusión binaria. Era imposible reflexionar e imposible tender puentes de acuerdo. Hoy aparece la misma dialéctica. ¿Sos casta o anticasta? Y yo lo que creo es que la Argentina del futuro es una Argentina que se construye en base a cuestiones concretas. Pero yo, disculpá, te interrumpa. Yo no estoy hablando de Milley, ¿eh? Lo que te pregunto es si Milley dice que es blanco-negro. Obvio que dice que es blanco-negro. No, no, él lo dice. Si no pensás que realmente esta realidad es de blanco-negro. Sí, claro. Lo que digo es, para construir la salida de esta realidad, yo no me puedo embanderar en Milley o en anti-Milley, no me puedo embanderar en kirchnerismo o anti-kirchnerismo. La Argentina lo que necesita es una discusión de fondo. Te doy un ejemplo, Martín. Para mí el problema argentino es el problema del corporativismo. Es el pacto de las élites. De la élite sindical, judicial, empresarial y política. Y en todas sus verticales aprietan para que no crezca nadie. Y esto lo hemos vivido durante muchos años. Un corporativismo con presencia estatal o ahora un corporativismo con ausencia del Estado y absolutamente librado al sálvese quien pueda y al poder de mercado. ¿Cómo se sale ese corporativismo? Se sale si transitamos la institucionalidad. En ese camino de institucionalidad que yo creo que hay que construir, pero fundamentalmente que creo que hay que convencer a la gente, porque la gente cree que cuando hablamos de instituciones, cuando hablamos de república, hablamos de un deber ser, de una cosa romántica que no tiene sentido. Y yo lo que creo es que el camino de la institucionalidad, que el camino de la ley es un camino instrumental. Si nosotros algún día transitáramos por una Argentina que tenga justicia independiente, que tenga instituciones de contralor fuertes, que tenga un Estado eficiente, te puedo asegurar que ya no estaríamos a merced del poderoso de turno, que en lógica corporativa, sea por derecha o sea por izquierda, no piense en el interés general y piense solo en el interés del grupo sectorial. Esa es la batalla que yo creo que hay que dar. Por eso nos plantamos contra Milley, nos plantamos contra el kirchnerismo y decimos, bueno, hay un espacio posible que todavía no exploramos. Pero los poderes especiales, a ver, este hombre ve... La delegación de facultades de CIFAR. Sí, los poderes especiales, la delegación de facultades que pide. Usted dice, el peronismo las tuvo durante tanto tiempo porque no se la vamos a dar a él. A ver, una persona que desde Lula en adelante todo le parece ensurdo, marxista, no sé qué, quién no es zurdo y marxista. ¿Usted le tiene fe como para decirle, bueno, vení, tomá, hace lo que quiera? No, pero disculpame, estás confundido. Nosotros votamos en contra de eso. Nosotros no queremos darle delegaciones a Milley y no se la grimos. ¿Qué es lo que aceptan sí darle? ¿Qué sería lo que habría que hacer? Nosotros lo que hemos hecho es votar en contra de delegación de facultades. No, no, porque lo comparó con el peronismo sí lo pudo hacer porque no se lo vamos a dar a él. Bueno, por lo menos se lo pusieron al límite. La Comisión Cívica votó en contra. Me expliqué mal. Yo lo que digo, o no nos entendimos. Yo lo que digo es, cuando nosotros votamos en contra de los superpoderes a Milley, hay mucha gente que nos dice, bueno, estás emparentado con el kirchnerismo. Ah, entiendo, está bien. ¿Me explico? Sí, sí. Y en todo caso, nosotros votamos igual porque estamos convencidos que ningún presidente, ni Milley, ni Cristina, ni Mandrake, tiene por qué acumular facultades legislativas porque eso es la suma del poder público y eso violenta la democracia y encima favorece a que los grupos de presión, los lobbies empresariales o los lobbies corporativos gobiernan la Argentina, como lo gobernaron en gran parte del régimen kirchnerista, donde la concentración de facultades hacía que la discusión esté dada no en términos deliberativos con la sociedad, sino en términos de factores de poder. Porque quien decide ya no es el Congreso ni la sociedad representada, sino quien decide es el presidente con su entorno. Por eso, ¿y qué sí estaría de acuerdo en aprobarla? No, nosotros lo que dijimos, votamos en general la ley bases en el ánimo de que haya cosas que sucedan. Por ejemplo, la privatización de determinadas empresas, por ejemplo, la regulación de determinados mercados. Nos parece que eso es positivo para Argentina. Ahora, ¿qué votamos en contra? Superpoderes, blanqueo, el régimen de inversiones. ¿Qué impusimos en el Congreso? Nosotros queremos discutir la cuestión tributaria. Logramos que se imponga el impuesto al tabaco con Juan Manuel López al final de la sesión. Y la verdad que lo sacamos porque la sacamos de prepo en el sentido de poder discutir que no haya privilegio para determinados sectores, como también queremos discutir el régimen de Tierra del Fuego. Hernán, el componente de lo que tiene que ver con bienes personales, ¿cómo lo votaron ustedes? ¿Cuál es tu posición o la posición de la coalición cívica? No, yo no soy diputado de la ciudad. No tengo el fino, Hernán, de cómo se votó impuestos personales. Soy sincero, pero... Pero, no, te lo pregunto porque es un tema importante. Porque, a ver, vos planteabas que uno de los ejes centrales de ustedes es la reforma impositiva. Bueno, se está subiendo... Perdón, se está reduciendo bienes personales. ¿Cuál es la postura? No sé cómo votó el bloque en ese punto. Lo que te digo es que cuando nosotros discutimos el régimen tributario, estamos planteando dos modificaciones. O planteamos dos modificaciones en el proceso de la ley. El régimen de Tierra del Fuego y la ley de tabaco. Una la pudimos obtener, la otra no. Y en esa, Hernán, te digo, sinceramente, no sé cómo votamos el fino del desagregado de la cuestión tributaria. Lo podés, si vos lo sabés, decilo, porque yo no lo recuerdo. Hernán, te pregunto esto, insisto ahora, como integrante de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica, ¿qué están viendo en Misiones? ¿Están viendo un conflicto meramente local o están viendo algo que tiene ya un reflejo nacional de una situación que empieza a complicarse en los sociales? Bueno, es posible que esto sí... Porque hay algo, Pablo, que tiene que ver con... con una mirada que también tiene que ver con qué pensamos del Estado. Hay una idea de que en la Argentina hubo un exceso de Estado, un Estado omnipresente que estaba extendido y que esa fue la causa de los males del país. Y venimos en una cuestión pendurada que la presencia del Estado, la asistencia en situaciones vulnerables o en situaciones de crisis social no tiene que existir. ¿Usted, por definición, cree en un Estado presente? Definitivamente, porque... Repartiendo mejor o más igualitariamente... Pero definitivamente... ¿Y por qué? Porque creo que hay un mal diagnóstico. Tema planes sociales. Uno podría pensar que en el proceso de planes sociales durante los últimos años hubo un exceso de Estado. Sin embargo, podríamos reflexionar y pensar ¿Hubo un exceso de Estado o hubo una renuncia de Estado y privatización de la política social en manos de un grupo de poder? En este caso, los movimientos sociales. Casi te diría una situación paraestatal. El Estado se retiró al punto que el Estado ya no es capaz de hacer cumplir lo que la ley dice. Porque el plan potenciar trabajo era un plan de capacitación, de empleabilidad, de fortalecimiento de unidades productivas. ¿En qué se transformó? En una política de transferencia de dinero. Punto. Intermediada con altas y bajas por las organizaciones. Cuando mi ley dice voy a romper con ese nicho de corrupción, yo estoy de acuerdo. De hecho, yo denuncié a Pérsico por estar de los dos lados del mostrador. Pero lo que no nos dice es cómo nosotros vamos a trabajar sobre esas 900, 100, 100,000 personas que hoy necesitan que se las vincule con habilidades blandas, con terminalidad educativa, con escuelas de oficios, con el sector productivo. Y ahí necesitas un Estado eficiente, inteligente, que no está ahora, pero tampoco estuvo antes. Hernán, ¿no hay un riesgo ahí de una criminalización de la organización social? Que me imagino, y por el recorrido que tenés también en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, sabés que cumple un rol muy importante. Uno siempre se refiere a la pandemia. ¿Qué hubiera sido de esa situación sin las organizaciones? Hay una causa ahora, hay algunos casos que se están, y con bastante material, que se están investigando. Pero, ¿no ves un riesgo de criminalización de las organizaciones que han cumplido y vienen cumpliendo un rol donde el Estado no estuvo? Dos cosas. Creo que el Estado no estuvo y fue adrede que no esté. Yo tengo una mirada, no sé si al tiempo. Donde el Estado no estuvo, digo, en garantizar el acceso a servicios básicos de la sociedad. La Argentina no pudo satisfacer los derechos sociales de la mayoría. Y el Estado se retira de esa contención de la pobreza porque la terceriza en un pacto de gobernabilidad. A la lógica del gobierno kirchnerista le es más fácil dialogar con cuatro o cinco representantes de los grandes bolsones de pobreza del conurbano bonaerense que hacer una discusión y una penetración con un Estado eficiente para que esas personas sean libres y que la asistencia sea mano a mano para esa autonomía. Que eso no quita la existencia del laburo comunitario. Yo creo que no todo debe ser estatal. Creo en la cuestión comunitaria. Que no es estatal pero que es pública o que es semipública. Con respecto al riesgo de criminalización es cierto. Por eso nosotros, y esto viene a discusión, viene a cuento otra vez de lo mismo. ¿Qué van a hacer ustedes? Entonces, si vos denunciás que hubo corrupción con los planes sociales y que usaron a los pobres en beneficio de su desarrollo político y yo te lo acredito, esto es así. Hay una página que yo levanté que es no usar a los pobres.com donde puedo dar cuenta de cómo transfirieron los recursos de manera absolutamente discrecional. Tiene que estar eso probado en la justicia. Probado, pero yo te digo de mi posición. Que es un desarrollo absolutamente discrecional, una distribución discrecional. Entonces, el punto es, si vos decís eso, criminalizás la pobreza. Si vos no decís eso, sostenés este modelo. Yo, desde la coalición cívica y mi visión es hay que romper con eso. Por eso nuestra consigna es ni uso, ni uso, ni abandono. Para que no haya abandono tiene que haber un Estado. Para que haya un Estado tiene que ser fundado en la ley. Y eso es lo que todavía me parece no hemos podido desarrollar. Reyes, pero perdóneme una cosa. En algún momento, a ver, el nivel de agresión que está habiendo en este momento de un lado los va a terminar juntando a todos. Van a tener que, de pronto, muchas cosas. Yo, por ejemplo, a mí me asombró el intento de privatización del Banco Nación. Era una cosa totalmente delirante. Pensé lo mismo que con el tema de las universidades que iba a salir el radicalismo y justamente el radicalismo salió. Entonces estaba esperando. A mí no me importa de quién surja, pero si tiene una buena idea para reponer algo, bueno, me parece que van a tener que, si tiene que votar con otro, va a tener que votar. Pero lógico, nosotros hemos planteado una sesión especial por jubilaciones y han venido, ha bajado el bloque kirchnerista, ha bajado el bloque de más. A ver, no se trata de un maniqueísmo con uno con otro, al contrario, yo te estoy proponiendo, porque a veces bueno, estás en el medio, no estamos en el medio, no estamos en una posición, tocás con uno, tocás con otro, pero nosotros somos un partido pequeño, pero con testimonio, la historia de Carrió es conocida por todo el mundo. Hemos siempre intentado lo mismo, en algunos casos nos han dicho que estábamos más de un lugar y en otros de otro. Me parece que, y lo digo, creo que hace falta, no la coalición cívica, creo que hace falta en la Argentina aprobar ese tipo de proyecto. Hernán, gracias por haber venido. Un placer, gracias a vos. Y quedamos en compromiso de charlar el tema de ludopatía infantil que insisto, están haciendo un trabajo muy importante. Te agradezco porque es un tema que ataca mucho a los chicos, la ludopatía en los pibes es un problemón y es importante que la pongamos arriba de la mesa. Gracias, bueno, me voy con Hernán Lecher, está esperando ya en la pantalla, ¿qué es lo que hay en la cabeza de mi lego, en la peluca de mi ley, en algunas cosas que mi ley intenta explicar y la verdad nosotros por no saber, por jugar otra liga a la que juega el presidente no lo entendemos. Hernán. A ver Pablo, habrás escuchado un montón de veces al presidente de la nación decir nosotros queremos reducir los pasivos del Banco Central. Ese es el problema desde la campaña para acá era el problema número uno. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Para qué el gobierno pretende hacer eso? Así que te traje un gráfico, lo vamos a explicar en una placa. Mirá, a ver, ¿cómo funciona, diría, el sistema bancario muy atrás sobre eso? Sí. Ahí estás vos, mirá, por ejemplo, con tu plata que vas y haces un plazo fijo en un banco X cualquiera. Sí. Fantástico. El banco habitualmente ¿qué hace? ¿Qué hace un banco? Bueno, presta la plata, supongamos una empresa, ¿no? Entonces, y gana con el diferencial de tasa. Ahora, cuando nadie toma crédito como la situación que sucede en la Argentina desde hace largo rato, el banco comercial tiene un problema porque te tiene que pagar una tasa y dice, bueno, ¿y cómo te la pago si nadie me toma crédito? Claro, si yo con esta plata que tengo acá no la puedo prestar. Se da vuelta y se lo da al banco central. Sí. Y el banco central le dice, bueno, mirá, yo te voy a remunerar esto, los pasivos remunerados son la remuneración que le da al banco central a la plata que depositamos y que no se fue a crédito. Exactamente, es la contracara de mi plazo de hijos. lo acabo de entender y no lo había entendido hasta acá. y entonces, ¿viste cuando hablan de la tasa de referencia? Es esta, la que este le paga ya, 3,3 mensual y el banco comercial se da vuelta y a vos cuánto de ahí menos. Y un cachito menos. Y menos, 2,5. Antes estaba regulado, antes del banco central le decía, vos le tenés que pagar tanto. Sí. Bien, y entonces ahí, ahora no, entonces te paga un poquitito menos. Sí. Ahora, ¿el gobierno qué política se ha dado con esto? Bueno, tratar de que estos pasivos desaparezcan o se reduzcan al menos en pesos. Acá nos metemos en algunas discusiones, pero en principio en pesos. ¿Por qué? ¿Por qué le molesta al gobierno de eso? Bueno, básicamente porque en primer lugar dice que es emisión monetaria. Es decir, si yo a esto le pongo una tasa por encima de la inflación o a la par de la inflación, todo el tiempo estoy emitiendo billetes solo para sostener lo que se llama capaces que antes llamaban list. Eso explicó hoy mi ley en... Y para compensarte el plazo fijo. Entonces, ¿cómo hago para que se reduzca? Ahí te iba a decir una. Te tengo que perjudicar a vos. Sí. Te tengo que hacer perder plata en términos reales o que vayas a otro lado. Y acá te digo la segunda cosa que le interesa al gobierno. ¿Qué es que vayas a otro lado? Te voy a licuar. Bueno, que licuarte es eso. O descomer. Claro. Te voy a descomer. Licuarte es hacerte perder contra la inflación. Pero el gobierno además dice, mirá, si vos perdés contra la inflación, tal vez te pones a pensar y decís, che, hago otra cosa con la plata. ¿Qué hago con la plata? Y la coloco en la colocación que hizo el tesoro en el otro día de la capa al 4,2. Bueno, bueno, este es como funcionaría estrictamente. Pero la coloco al 4,2. Gano, gano. Tienes que saber. Pierdo contra la inflación, pero pierdo menos que colocarla en un plazo fijo. Con lo cual, pero esto, ¿por qué le interesa al gobierno? Porque le financia al tesoro. Le financia al tesoro. Deja de ser un pasivo remunerado acá y se convierte en el banco comercial, lo lleva al tesoro. Entonces, deja de ser un pasivo acá y es un pasivo para el tesoro. Y acá, la única cosa importante para cerrar, ¿cuál es el temita? Sí, la otra placa igual en realidad es lo mismo que esto, pero cuando funcionaba el sistema. Pero, para cerrar el tema, ¿cuál es la cuestión? El problema es que ahora tu plazo fijo está respaldado por un pasivo o por un bono del tesoro. ¿Qué pasa si 10 voltea? Porque el banco central nunca defaultea. El banco central emite y te lo da. Sí. ¿Y si defaultea el tesoro? Sí, cuando lo quiere ir a cobrar no me lo pagás, no está. ¿Qué pasa? Bueno, te perjudica vos. Ese es el riesgo que ves. Desaparece tu depósito. Bien, con lo cual, es un riesgo. Es un riesgo esto, este movimiento de pasar los pasivos del banco central al tesoro tiene este riesgo como colateral, digamos, como efecto secundario. Pero le permite al gobierno sacar efectivo esos pasivos remunerados y es lo que vende y es lo que dice. Ordena la hoja del banco central. Entiendo. Pero el tesoro en algún momento tiene que pagar. Si no tiene plata, por ahora tiene superávit. Así que va y paga. Me encanta este segmento pedagógico de Hernán Lecher. Bueno, nos vamos a ir a una tanda y ya venimos con más QR y con mucho todavía hasta las 11. Dos cosas que no queremos dejar pasar en esta noche. Primero, tema misiones. Ayer en un momento cuentan cronistas, nuestros colegas que están trabajando allí en posadas, que dentro del comando radioeléctrico había reuniones mateadas, un compartir, no estaban de paseo, digamos, una situación muy tensa, muy preocupante, pero allí estaban policías retirados, policías en actividad, docentes, trabajadores de la salud, guardaparques y, bueno, está el tema de yerbateros que se va complicando, pero sobre todo estos sectores de trabajadores del Estado. Y Ramón Amarilla, el vocero de la policía, le decía, alguien escuchó esta conversación y me lo contó, que le decía a los y las docentes, le pedía disculpas por en otros momentos haber reprimido alguna protesta docente y se comprometían además a, más allá, porque identifican del gobierno de Misiones la intención de resolver el conflicto con la policía y eventualmente después ir dividiendo un frente de lucha de trabajadores del Estado. Y la policía, Ramón Amarilla como vocero, se comprometió dentro de, frente a docentes y trabajadores de la salud, se comprometió a, si efectivamente eso ocurre, primero no arreglar por propia cuenta y no darse vuelta después con las propias armas con las que efectivamente imponen la seguridad y la fuerza ir en contra de otros trabajadores que no tengan resuelto su tema. ¿Por qué lo menciono y me parece importante? Porque eso se está leyendo en todo el país. Hay quienes dicen, bueno, en realidad no es tanto la motosierre y la licuadora de miles de acá hay un problema de gestión local. Eso puede ser, o siempre hay mixturas, pero hay una lectura de lo que está pasando en todo el país. Es más, en Corrientes mañana habrá una protesta policial. Lo que estamos viendo en Mendoza con los judiciales, en Rosario con el estatal. Lo llamativo es que este lugar, Misiones, ganó muy bien mi ley, yo creo que los gobernadores están diciendo si tomamos, tenemos referencia de que donde ganó bien mi ley no quieren ir mucho contra mi ley y esas cosas. Ahora, también tenés que pensar esto, las zonas que tienen una frontera como Misiones eran los lugares donde estaban en un nivel de actividad cuando estaba la Argentina barata. La cantidad brasileña y paraguayo que venían tenía un nivel de actividad terrible y ahora están muertos. Se cayó el doble que el resto. Con el agravante del conflicto yerbatero. Yo hago un cálculo digamos si querés vinculado al presupuesto. Si vos incluís docentes, el mundo de la salud y la policía tenés el 90% del presupuesto de una provincia. No es sencillo resolver si se te adrieron esos tres frentes. No es sencillo resolver. Hay otro elemento además. Hoy habló Marcelo Pérez, el ministro de Gobierno de Misiones. Aguantá esa idea ahí. Quiero que compartamos esto tiene audio pero si quieren lo compartimos igual y vamos charlando y lo aporta Martín. Las crónicas de las protestas en todo el país. Esto que les estábamos mencionando en las distintas localidades. Lo vamos compartiendo mientras seguimos hablando y escuchamos lo que nos plantea Martín. Sí, Martín. Marcelo Pérez, ministro de Gobierno de Misiones dijo que se está resolviendo lo dice él, por supuesto, se está resolviendo el tema salarial y por eso no vamos a hacer obras. Licuadora y Motosierra. Por eso no hay plata del Estado Nacional, hay recorte de fondos, hay un pequeño aumento de salarios, yo no lo sé, no sé si termina con los conflictos, parecería que no, pero supongamos que sí. Lo que va a haber es un parate fenomenal. El propio ministro está diciendo aumentamos salarios pero paramos todo porque el gobierno no da fondos. Bueno, por eso decíamos el viernes lo mencionamos, ¿te acordás? Hernán, decíamos cuidado con lo que está pasando aquí, el gobierno debería estar mirando esto con otra atención porque por más que sean conflictos estrictamente locales en la solución que requieren porque Misiones recibió algunos fondos, fue una de las provincias que recibió fondos en virtud del apoyo que tuvo Javier Milet allí, esto se está observando en todo el país y aparecen imágenes o rememoranzas de General Mosconi, de Cutralco, de Santiago, de Santiago. Lo que están hablando es que las tarifas como bien a veces... 100 mil pesos una tarifa Hay lugares donde la tarifa como la liberaron aumentó todavía más que en la capital y el conurbano y eso los mata. Bueno, y el otro tema que mañana vamos a seguir con Misiones y mañana vamos a seguir con este tema que queremos, insisto, resaltar ahora y tiene que ver con el apagón digital que el gobierno decidió respecto de los medios públicos. Fíjense, esto ocurrió dentro de las instalaciones de la televisión pública, un amplio espacio con pasillos, casi había una movilización dentro de la propia televisión pública que aquí compartimos. Miren. El apagón y el apagón de los medios digitales de los medios públicos, de todo lo digital de los medios públicos genera mucha preocupación. ¿Por qué? Porque puede ser un anticipo de lo que esté pensando el gobierno para hacer aquí. Piensen que cuando se pierde todo lo digital de los medios públicos no se está perdiendo solamente lo que se produce y se transmite en estos momentos. También se pierde todo lo que se hizo, también se pierde todo lo hecho y es una desconexión justamente un gobierno que sabe muy bien cuál es el valor de lo digital, cuál es el valor de la comunicación en redes sociales. Sabe perfectamente el gobierno lo que está haciendo, el anticipo o bien de una privatización o bien de un cierre y quizá de esa manera evitar que cumpla su esencialidad lo que significan los medios públicos para todo el país. No lo piensen solamente en los grandes conglomerados urbanos, piensen allí donde solamente llegan las televisiones estatales o la televisión pública. Más allá de las discusiones que podamos tener qué rol tiene que tener un medio público en los gobiernos. De esto nos vamos a estar ocupando mañana con más detalle por supuesto porque esto como misiones recién comienza. Bueno, nos vamos. Gracias compañeros, compañeras. Nos reencontramos mañana a las 9 de la noche para seguir haciendo QR. Quédense con Babi Echecopar. Ya llega. Basta, Babi y nosotros nos vamos como llegamos con las voces del día. Chau. ¡Cómo te quiero, policía! El día que los alumnos tuvieron que retirarse para ir a la casa a almorzar, cuando volvieron, nosotros solemos preguntarle chicos, ¿almorzaron? ¿Qué comieron? Y bueno, dijeron, sí, comimos. ¿Y qué comieron? Panos. No privaticen los medios públicos, no privaticen Radio Nacional, a todos mis compañeros de Radio Nacional, todo mi corazón. se van a hacer y se van a hacer a la casa. Se van a hacer la casa. Se van a hacer la casa. Se van a hacer Cuando el ministro de ese puente me hizo esta agresión, yo le contesté y como se comieron un tortazo enorme y quedaron mal parado, salió a pedir disculpas, no Sánchez, que además, dicho sea de paso, te cuento que desde que asumí nunca me llamó para felicitarme. Atención a todos los compañeros, les vamos diciendo que vayan pasando para Santa Fe, así nadie se queda fuera en la locución de nuestros compañeros. Vuestro líder, el señor Milley, es poco más que un lacayo de los poderosos, porque ha venido a España a rendir pleitesía a los empresarios de nuestro país. Es poco más que un aspirante a capataz de colonia. El actual gobierno parece rebotizarse en desmantelar las industrias culturales, privando a Argentina de su identidad y atacando una fuerza de empleo vital para escenas de miles de familias. No es un agravio a España. No es ni siquiera un agravio a una persona en España. Es un comentario, pero bueno, cada uno interpreta como quiere. Somos sinceros, luchadores, humildes, y cada vez que veo el rostro de ustedes, veo que tienen esperanza en nosotros. y nosotros no le vamos a desprender, señores. ¡Vamos! La gira ha demostrado nuevamente que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Le guste a quien le guste. ¡Gracias! ¡Gracias!